sí, sí, se puede se puede ir, tengo esa posibilidad grábelo entonces ya, grábelo entonces ya lo tengo entonces invitemos al licenciado Ruiz está bien ingeniero, ahora mismo los invito por favor, gracias Ruiz 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 Gracias. 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 Bueno, están ustedes muy buenas noches. Quienes hablan es el ingeniero Luis Alberto Copa. En minutos más vamos a empezar con el curso de merciología. Esperemos que sus demás compañeros ingresen. Por favor, estamos recién a la mitad. Gracias. 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 Jóvenes, señoritas, tengo ustedes muy buenas noches. Quien les habla es el ingeniero Luis Alberto Copa, director de la Carrera de Comercio Internacional. No sé si se me escucha raramente. Licenciada Ruiz, ¿se escucha? Sí, ingeniero, buenas noches. Se le escucha perfectamente. Gracias, muchas gracias. Bueno, como les decía, estimados estudiantes, vamos a iniciar con este taller seminario, pero sin antes agradecer a nuestro expositor, el ingeniero Dani Ramírez. El ingeniero Dani Ramírez obviamente tiene el título licenciado en ingeniería de la producción, tiene otra licenciatura en química industrial, ha hecho diplomados en la carrera de comercio internacional y operaciones aduaneras, tiene un diplomado en comercio internacional y administración aduanera. Él tiene toda la experticia y la experiencia necesaria, por tal motivo él ha trabajado en la aduana nacional, el cargo principal que desempeñaba era el análisis de mercancías en el laboratorio de merciología, cromatografía de gases, etcétera, etcétera. Estimados, estamos, esta noche le doy la bienvenida al ingeniero Ramírez. Ingeniero Ramírez, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias, ingeniero Copa. Estoy realmente agradecido con la universidad y con su persona en especial por la oportunidad que se me ha brindado de poder estar aquí delante de nuestros futuros profesionales y el poder compartir las experiencias. Y, bueno, algún conocimiento más que pudiese aportar en la formación de nuestros jóvenes estudiantes. Muchísimas gracias, ingeniero Copa. No tiene por qué, ingeniero, podemos iniciar con el curso. De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, mis estimados, agradecido nuevamente con la universidad y esta oportunidad que nos está brindando de poder estar presentes el día de hoy. Voy, doy, yo también ya inicio a nuestra presentación del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre tres asuntos muy importantes con respecto a la merciología. Pero antes me gustaría mucho poder hablar de mi persona solamente como un inicio. Sí, como ya introdujo el ingeniero Copa, soy ingeniero de producción, tengo formación en química industrial. Y ya, a la misma vez, he hecho mis posgrados en comercio internacional, algunos cursos expertos, ¿no? En el despacho donero de exportación e importación. Actualmente sigo todavía con la formación logística a la inversa, hasta que todavía no la he acabado, pero estamos todavía en esos planes de economía circular, algunos cursos de especialización. Y, bueno, una de mis especialidades en las ramas de química industrial, justamente la cromatografía de gases acoplado a masas. Que es una técnica que se utiliza también en la zona nacional para el análisis de alimentos, de algunas sustancias orgánicas. Les voy a ir explicando de poco a poco, conforme vaya desarrollando los temas que vamos a ir abordando durante la exposición. Y, obviamente, mi curso de formación en educación superior, con enfoque a competencias. Bien, algo de mi experiencia con lo que es aditivos y tecnología en la importación principalmente de aditivos para las industrias químicas, sobre todo esas que se refieren a las industrias cárnicas. Trabajé también junto a la consultora Sánchez Céspedes, que es donde tuve el acercamiento primero con el coautor del libro que estamos promocionando, justamente con este curso, que es el licenciado Humberto Franz Concha Pozo. La experiencia que gané también en la zona nacional por la formación que llegué a tener como químico industrial. Bueno, y mi inclinación que tuve con el comercio internacional. Soy docente invitado en algún momento a la Universidad Mayor de San Andrés, aquí docente de la carrera de, en la materia, perdón, de mercilología, nomenclatura arancelaria, principalmente, ¿no?, aquí en la Universidad Tecnológica Boliviana y eventualmente en la Universidad Pública de Alto también cuando llego a ser invitado. Bien, esta es la fotografía de la que en vida fue nuestro docente también aquí en la Universidad Tecnológica Boliviana, el licenciado Franz Concha Pozo, ya nos encuentra presente entre nosotros, ¿no?, por lo menos en este plano de la existencia. Él fue licenciado en Administración de Empresas, tuvo una formación de técnica donera en una escuela que hace mucho tiempo ya no existe, ¿no?, que fue promovida por la Aduana Nacional. Tuvo formación en Comercio Exterior y Aduanas en Dirección de Administración de Empresas. Si mal no me acuerdo, hizo su posibilidad de una maestría en la Escuela Europea de Negocios. Él fue gerente general en el Senavex, gerente, perdón, gerente del Senavex, fue encargado de esa área, tenía mucha experticia en normas de origen. Y lo cito porque es precisamente quien, de alguna manera, conjuntamente quisimos sacar adelante una serie de libros con lo que se refería a Mercilogía, a Nomenclatura Arancelaria 1 y 2, ¿no? Esto debido a la formación que tenía y el interés que tuvo también el licenciado, a quien rindo un homenaje, ¿no?, a quien va a su memoria diapóstuma. Por una parte dedico parte del libro porque buena parte de la confección, de la idea, de la elaboración de este libro partió de, ¿no?, una iniciativa que nació de un docente que realmente me inspiró demasiado. Bien, y ese es uno de los motivos por los cuales estamos en este curso del día de hoy. Bueno, avisarles que ya en el transcurso de la próxima semana vamos a tener la disposición de los libros, pero yo supongo que esta la haremos de aquí a la tercera clase, ya finalizando, ¿no?, para los libros que ya los vamos a tener a disposición, ¿no?, como son parte de esta exposición, que son parte también de que nació, ¿no?, del contenido de la misma, del curso que estamos desarrollando el día de hoy. Bien, sin más, este es el contenido que vamos a abordar el día de hoy, vamos a hablar sobre la mercilología, si es una ciencia o no es una ciencia. Muchas la califican como tal, pero vamos a extrapolarnos un poquito al plano de las definiciones y vamos a tratar de limitar alcances, ¿no?, y para determinar si en verdad la mercilología se trata o no de una ciencia. Las mercancías, vamos a hablar, vamos a definir qué es una mercancía, porque se supone que es el objeto de estudio de la mesología. Si la nomenclatura, bueno, vamos a hablar de la nomenclatura arancelaria, o la nomenclatura, mejor dicho, del sistema armonizado, y vamos a tratar de introducirnos a las principales asesamientos del sistema armonizado, por lo menos la primera parte, porque dentro del programa del desarrollo de nuestras actividades teníamos contemplados, en hablar sobre las principales asesamientos del sistema armonizado, la próxima clase, la que continuaba a este, el próximo fin de semana. Recordarles que estos cursos se van a dar en tres días, ¿no?, que está compuesto por dos horas. Comenzamos hoy día de 7 a 9 de la noche y vamos a afinarlos consecutivamente del siguiente sábado al subsiguiente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer tres fines de semana los que nos vamos a dedicar a hablar netamente de mercilología. Bien, hoy, a manera de introducción y de dejar algunos puntos claros, es que vamos a hablar sobre esta definición que nos interesa, pero de vacío. Antes que nada, debo de dar algunos alcances, y es que voy a dar por entendido que ustedes ya conocen sobre las seis reglas generales interpretativas y su importancia. que muchos de ustedes ya, de alguna manera, ya han tenido algún conocimiento previo sobre clasificación del ancillario, o por lo menos entienden los conceptos previos. ¿De acuerdo? Algo que también estoy suponiendo ya es que tienen alguna, bueno, ya se leí, ya tienen el conocimiento, ya lo leyeron, el convenio del sistema armonizado, que es el documento base de todas las tres materias que les acabo de mencionar, y tanto nomenclatura arancelaria 1, 2, o mercilología, todo toma su base, su fundamento, dentro de lo que es el convenio del sistema armonizado. Muchas de las herramientas van a empezar a derivar de esta. Van a derivar, e incluso va a causar un efecto vinculante sobre tres de ellas, que precisamente hoy día las vamos a abordar. Y algún conocimiento, por lo menos básico, de lo que es nomenclatura química, la que llevamos en el colegio. Y ese conocimiento es el que también preciso yo aprovechar de parte de ustedes. Entonces, tomando en cuenta ya estos supuestos, vamos a tomar ya nomás nuestro primer punto. Hablemos sobre la merciología. ¿Qué es la merciología? Muchos me dirán que deriva de las palabras mercios o merchantes. En algún momento tuvo alguna acepción alemana, alguna acepción italiana, con merciología. Y me dirán que es el estudio de las mercancías. No, tratarán de asimilarla como una ciencia. Y es que en verdad, más se asemeja a la definición de disciplina. Propiamente, no podríamos decir que es una ciencia en toda la extensión de la palabra. Y de esto me guardo algunas reservas. Hay que entender que dentro del campo de las ciencias, uno de los objetivos es el de aportar al conocimiento humano. Y si bien es cierto, en la merciología se hace algún aporte, se lo hace desde el enfoque de las ciencias auxiliares que aportan técnicas y métodos que nos van a ayudar a analizar las mercancías. No es propiamente un análisis dicho, ¿no? O sea, la merciología no está desarrollando análisis como una ciencia, como los profesionales que se dedican a la merciología, ¿verdad? Que en su mano los hay. En verdad son un conjunto de especialistas que van a incorporar conocimientos. Y estos se van a ir redactando o se van a ir normando dentro de lo que va a ser un documento muy esencial. Es el caso de la guía de laboratorios de aduanas. Sí, hasta hace algunos semestres hablábamos que para hacer clasificación de arancelaria tomábamos en cuenta las seis de las generales interpretativas, los textos de las partidas, las notas, las maldichas notas legales, aunque en nuestro lenguaje coloquial nosotros utilizamos esta acepción, en verdad, en verdad existen todavía más semestres que hoy vamos a abordar, vamos a tomarlas en cuenta, para poder realizar clasificación. Y entre una de esas está la guía de laboratorios de aduanas, que es el documento base para el estudio de la merciología. Y es precisamente donde vamos a confeccionar el conocimiento de estos profesionales que van a llegar a aportar o van a llegar a mejorar este conjunto de técnicas y métodos, que incluso va a llegar a tener su apoyo en otras organizaciones. En otras organizaciones. A ver, y en este sentido, tratemos de hablar de qué criterios se van a utilizar para realizar esos análisis. Hablemos de eso, todavía no de los criterios de clasificación arancelaria como tales, pero sí introduzcamos un poco sobre el análisis que debemos de realizar. ¿Qué consideraciones se deben de realizar previo a esto? ¿No? A ver, en un momento, tengo aquí una matita emergente, ya la estoy tratando de quitar. Bien, por una parte tenemos que cuando tenemos una mercancía, y ya tenemos conocimientos previos de ese sistema alfanumérico que nosotros denominamos nomenclatura arancelaria, que está en base al sistema armonizado, ya sea que nosotros querramos identificar el código para poder realizar una liquidación adonera, o estemos ordenando un formulario para la declaración jurada, por ejemplo, para normas de origen, o estemos verificando dentro de la lista de los INNES qué tal se encuentra esta sustancia, si es un precursor de narcóticos, si es una sustancia controlada, qué tipo de convenios les afecta en su transporte internacional, en el comercio internacional del mismo, qué requerimientos voy a llegar a tener, no sé, sea para lo que sea que utilice la clasificación arancelaria. Dentro del conjunto de atributos que yo necesito identificar, voy a encontrar principalmente estos cuatro características físicas dentro de lo que es la merciología, cuando una mercancía se quiere de análisis, y en este sentido podemos verificar en el sistema armonizado que nos van a exigir, por ejemplo, datos sobre la densidad de esa mercancía, la viscosidad, el gramaje, el coeficiente de absorción de agua, y me estoy refiriendo en este caso, en los primeros tres, por lo menos, los primeros dos, perdón, principalmente, la densidad y la viscosidad, que son, por ejemplo, parámetros que yo voy a tomar en cuenta de los plásticos, y tal vez, por ejemplo, hablando en el caso de la viscosidad, yo estoy acostumbrado a hablar sobre el viscosímetro de Stokes, aquel laboratorio que se hacía en el colegio, cuando liberaba una esfera de acero y esta transcurría, había un tiempo en el que se retenía el fluido, no es que era el mismo tiempo, no correspondía al mismo tiempo que cuando liberamos nosotros la misma esfera de acero en una columna de aire, por ejemplo, había fricción, había, de alguna manera, alguna interacción entre la superficie de esta esfera de acero y el fluido que los rodeaba, pero entendiendo el concepto de que son fluidos neutonianos, pero los plásticos se comportan como fluidos no neutonianos, pero, ¿y dónde encuentro entonces la manera de poder analizar la viscosidad de un plástico? Bueno, parte de esas respuestas las voy a tener yo en la mesología, y más precisamente en el caso de las notas explicativas, y en la guía de laboratorios de aduanas, que auxiliarmente me va a ayudar a determinar qué método me sugiere la Organización Mundial de Aduanas para poder analizarlo, para poder analizarlo. Y dicho sea de paso, mire, antes de continuar, y de esta parte no olvidaba, no existe un término en inglés traducido literalmente como mesología, no lo hay. Es cierto, ustedes agarrarán y le colocarán en el traductor de Google y le saldrá algo así como mesología, pero no es la traducción oficial de esa palabra, porque en los términos que se habla, que se trata, por parte de la Organización Mundial de Aduanas, como por parte de los profesionales del comercio internacional de la cultura anglosajona, el equivalente a mesología es laboratorio de aduanas. Por eso, la guía que propone la Organización Mundial de Aduanas no lleva como título guía merciológica, sino guía de laboratorios de aduanas. ¿De acuerdo? Bueno, y apartamos desde ese punto de vista, que bajo los términos anglosajones, e incluso por la parte francófona, la otra traducción del otro idioma oficial que maneja la Organización Mundial de Aduanas, tampoco existe la palabra mesología, sino laboratorio de aduanas. Entonces, cada vez que nosotros leamos laboratorio de aduanas, laboratorio de aduanas, en algún artículo científico, ya sabemos que se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como mesología. Bien, otra de las cuestiones que se trata dentro de los análisis que realiza la mesología, por el conjunto de métodos y técnicas de las cuales está compuesta la mesología, es el origen. Es cuestiones de analizar la naturaleza, si este producto es artificial, si tiene un origen natural, si es de origen animal, vegetal, mineral, va a influir demasiado en la clasificación de arancelaria. Hablando, por ejemplo, en el caso de los textiles, hablando sobre la sección 11. Y tenemos que en los primeros capítulos, en los que se refiere hasta el capítulo 55, vamos a tener que denominar a nuestra mercancía en cuestiones del origen que va a llegar a tener. Si es un origen vegetal, vamos a tener que clasificarlo, o bien como las demás fibras vegetales, o bien como el algodón, o en el caso de las fibras animales, vamos a tener que categorizarlos en sedas, lanas, pelos finos y pelos urbinaros, y respectivamente al origen que posee, independientemente de la composición química que posea, que tenga la fibra textil como tal, ya hablando en cuestiones de origen. Y ya casi nos introducimos un poquito más a los criterios de clasificación de arancelaria, pero ya desde la perspectiva de la mercilología, del análisis que debemos hacer composicional, de la composición de ese carácter esencial que va a guardar la materia propiamente dicha de esta mercancía. Otras son las características químicas, que se van a empezar a registrar, que se van a empezar a verificar. Son cuestiones como el color, la peligrosidad, la combustibilidad, cuestiones como la absorción. Y en este caso ya no me estoy refiriendo al fenómeno de retener el agua por los cuerpos cuando llegan a ser hidratados, sino a la interacción que existe entre la parte móvil y la parte estacionaria de dos materias distintas. Esa interacción también es evaluada por parte del sistema armonizado, aunque en las notas legales tratan de abordar, trata de ser más amigable con el usuario y plantear solamente el método. Es el caso, por ejemplo, para la determinación de cantidad de almidón que nos sugiere las notas legales para la clasificación de harinas. El contenido de almidón le da su carácter esencial, claro que sí, porque contenidos menores, por ejemplo, al 45% en almidón, en esos casos nos van a determinar si van a ser una harina o si la voy a poder clasificar como un salvado o un residuo de la molinería, porque se entiende que posiblemente tengan más contenido de fibras y un contenido muy bajo de almidón y no caería en la categoría de harinas. Y para todo esto nos sugiere la utilización del método de Évores, el uso de un polarímetro, que ya caería dentro de la necesidad de utilizar aparatos, de utilizar condiciones de laboratorio para el análisis. Y eso es algo intrínseco, al mencionar que hay una norma, al mencionar que se debe de analizar por el método de Évores, se debe de analizar la cantidad de almidón, ya nos están mencionando las notas legales que posiblemente, y lo más seguro, y es que así pasa en verdad, en las guías de laboratorios de aduanas se nos va a mencionar cómo se va a operar, en qué consiste este método de Évores, cómo tal vez, y ya me empieza a sugerir, voy a tener que preparar mi muestra, que es, sí, una de las partes muy importantes que un licenciado en comercio internacional debe de conocer, que también vamos a abordar en el curso. Luego, en cuanto a propiedades, tenemos la utilización, la producción, el continente, que también puede, en alguna medida, poder determinar la mercancía como tal, vamos a hablar de algunos casos como ese, como eso que estoy mencionando hace un momento, tenemos el grado de elaboración, si lo vamos a tener nosotros como materia prima, como una semi-manufactura, se acordará en el caso de los blancos, por ejemplo, cuando nosotros analizamos semi-manufacturas que van a llegar a constituir un solo tipo de mercancías, y vamos a entender que el grado de elaboración también va a ser determinante, y el estudio que le vamos a aplicar a ese tipo de mercancías, tal vez va a ser de manera más sensoria, o sea, no va a ser tan aplicado en cuestiones de un uso instrumental o de reactivos químicos, pero que de igual medida, tal vez una más corta, es el ámbito de aplicación de la merceología. Vamos a abordarlo desde esos puntos de vista. A ver. La definición que estamos, bueno, estoy proponiendo dentro del trabajo que he desarrollado, es una que recojo, ¿no?, del ingeniero Caballeri, es alguna que se propone en alguna resolución de la organización de un mundial de aduanos que ya lo olvidé, francamente, pero me comprometo a que si alguien me pide, ¿no?, de manera personal o la próxima clase, la voy a recordar, pero hay una definición sobre lo que es merceología. Aunque no se explique dentro del convenio del sistema armonizado, sí entendemos que la merceología, para nosotros, para los que estamos inmiscuidos en el análisis de las mercancías para la clasificación arancelaria de las mismas, es una ciencia experimental que demuestra y mide en condiciones de laboratorio la identificación y codificación exacta de las mercancías. en una nomenclatura sistemática de enumeración ordenada metódicamente según criterios químico-analíticos de composición, jurídicos y lógicos. Y estamos describiendo, en este caso, cualquier nomenclatura arancelaria o nomenclatura estadística que esté en base al sistema armonizado, porque siempre vamos a partir de parámetros, de axiomas, ¿no?, de ciertos, para la poder clasificar. Actualmente es universalmente aceptado, ¿no?, en el mundo, sean o no sean las partes contratantes, o sea, sean o no sean ciudadanos de los países que formen parte de las partes contratantes, ¿no?, que hayan firmado el convenio del sistema armonizado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en la zoología? ¿Cuáles son las operaciones que realizamos? En resumidas cuentas se van a centrar en tres cuestiones básicas. Primero, ¿qué es? Y aquí parte también uno de los principios de las mercancías, ¿no?, que éstas tienen que ser tangibles, que de alguna manera tienen que poder medirse, que tienen que poder sentirse, ¿no? De alguna manera tienen que poder ser percibibles, ¿no? y esa es la parte que nos interesa a nosotros, ¿qué es? Podemos utilizar los criterios que vamos a ir mencionando en cuanto a composición, origen, en cuanto a grado de elaboración, en cuanto a función, y tratar de definir qué es. Y esto también le va a dar el marco de la definición de característica esencial, o sea, carácter esencial. ¿De qué está hecho? Que es una de las operaciones que sí o sí nos vemos en la necesidad de hacerlo cuando una mercancía requiere de análisis, ¿no?, dentro de un laboratorio, es de qué está hecho. Porque generalmente, no es la gran cantidad de los casos, pero generalmente la composición puede darle su carácter esencial a una mercancía, por lo menos los que se exigen dentro de la, dentro del grupo de mercancías que requieren análisis, que no requieren de, o sea, que no son de fácil identificación y que así el sistema armonizado no los pide, vamos a pasar por el análisis composicional para responder de qué está hecho. Y otra de las operaciones que se realizan dentro de los laboratorios de aduanas, ya dentro de este contexto de la mercilogía, es para qué sirve. Vamos entonces abordando desde esos tres puntos de vista, desde estas tres dimensiones a nuestra mercancía dentro del laboratorio. ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Y para qué sirve? Y justamente vamos a tratar de resumir esas operaciones a continuación. Bien, algo antes de continuar con estas operaciones. Ya habíamos dicho que la mercilogía en sí mismo no es, no, no se expone bien a los patrones de ciencia. Es por eso que en la acepción anglosajona no hay la definición de mercilogía, no hay la palabra mercilogía. Lo que sí existe es laboratorio de aduanas. Por eso en la mayor parte de los casos si yo voy a empezar a buscar artículos científicos, si yo voy a buscar libros, voy a encontrar más relacionado a los de laboratorios de aduanas que a los de mercilogía propiamente dicho. En todo caso más correspondería a una traducción, tal vez una mala traducción. Y ya valga la redundancia, no hay esa palabra en inglés, no la hay. Bien, entonces toma conocimientos de la biología, de la botánica y precisamente son profesionales que van a tener experiencia en estas áreas los que van a poder emitir criterios, criterios pertinentes, ¿verdad? Porque posiblemente un profesional de comercio internacional llegue con la experiencia a tener cierta cierta experticia, ciertos conocimientos, pero los que se encuentran certificados son aquellos que corresponden al área correspondiente, a esa área, a esa área delimitada, a ese campo de estudio. Entonces, ¿quién me puede ayudar a la identificación, por ejemplo, de, no sé, un híbrido o un insecto en particular? Si tengo un insecto que se parece a una abeja, pero posiblemente no lo sea porque en verdad no está produciendo miel. ¿cómo puedo clasificarlo? Si lo voy a clasificar con los demás insectos o lo voy a denominar una abeja melífera, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ir un poquito más allá de la simple empiricia, ¿no? De la simple recolección de datos por internet, por el Google, que muchos piensan que el Google lo sabe todo, pero no necesariamente va a ser así. Vamos a necesitar de la intervención de un profesional que nos ayude a la clasificación, a la identificación de cierto tipo de mercancías, ¿ya? Y esto dentro del contexto de lo que nosotros denominamos mercilología, ¿no? Por naturales estos, por inercia, por gravedad, díganle como ustedes quieran, pero la gran mayor parte del análisis que nos exigen dentro de la mercilología corresponde a la química analítica, sea la cuantitativa o sea la cualitativa, pero vamos a encontrar la química analítica aplicada ya desde el punto de vista de la orgánica, desde el punto de vista de la inorgánica, pero vamos a tener química analítica, ¿no? El uso de instrumental o no, que generalmente y la guía de laboratorios de arduanas nos alienta a que nosotros apliquemos los conocimientos de la guía de laboratorios de arduanas, ¿no? Que no nos salgamos de ese marco, nos alienta, no nos obliga, por una parte tampoco nos obliga, Pero dice y aclara y está en el encabezado, cuando ya empezamos a abordar esta parte de la guía de laboratorios de arduanas, pero se los anticipó, que en cuestiones de diferencia, si es que un técnico aduanero, si es que yo como despachante de arduanas, por ejemplo, me, no estoy de acuerdo con la clasificación de la mercancía, porque si hubiese utilizado un método ajeno al que la OMA lo solicita o pide, dice que para quitarse de dudas, para salir de controversia, nosotros apliquemos lo que dice la guía de laboratorios de arduanas. Vamos a hablar de otras propiedades que tiene la guía de laboratorios de arduanas, que en suma es el documento base, pero ahora de la mercilogía, de los laboratorios de arduanas. La bromatología, otra ciencia que aporta, con el conocimiento del análisis de alimentos, sea toxicológico, los que corresponde en este caso. Ya hablamos un ejemplo con el caso del método de Evo, por ejemplo, tenemos otro para la cuantificación de azúcar, tenemos en el caso de mezclas de cacao, por ejemplo, cuando tenemos harinas de cacao, la determinación de la cantidad de teobromina, este que se hace ya con el uso y la aplicación del cromatógrafo de gases para poder identificar teobromina, que también se la puede hacer con el HPLC, que seguramente ustedes también deben conocerlo, que es una técnica que utiliza en este caso líquidos y ya no gases para poder analizar, las columnas son distintas, hasta las presiones que se manejan son muy distintas en ese caso. La ciencia de los materiales, con lo que se respecta, por ejemplo, a los análisis geométricos que hacemos en plásticos, en metales, principalmente en plásticos, porque en el tema de los plásticos vamos a tener, por ejemplo, la norma 1628, la ISO 1628, en el tema de análisis de viscosimetría, densidad, que se van a aplicar para el polietileno y para el politerestalato de etileno, por ejemplo. Tenemos el campo de la física con lo que respecta a volúmenes, a densidades, también, ¿no? El caso, por ejemplo, del gramaje, ¿no? Que no nos cita una norma en específico, pero que se sobreentiende que se van a utilizar procedimientos para poder identificar el gramaje de una tela determinada, por ejemplo, ¿no? Y esto con respecto a los cálculos que se van a hacer en base a áreas y a masas, ¿no? Y lo que hablamos con lo que respecta a botánica, ¿no? Tal vez, posiblemente, en un futuro próximo, me anime, hay nuevas partidas arancelarias, por su caso, que se están incorporando al sistema armonizado de la versión 2022 y hablamos del caso, por ejemplo, de la incorporación de una partida arancelaria ya en el capítulo 1 con lo que respectan los insectos comestibles, por ejemplo, que ya está empezando a ser muy comercial. Ya hay exportaciones de langostas, de hormigas, de gusanos, ¿no? Desde México, desde España, ¿no? Hacia localidades como Italia, ¿no? Ya está siendo parte de la gastronomía e incluso de la alimentación y está empezando a tomar significancia, dicho, ¿no? Por ese caso. Y hay partidas arancelares nuevas que se están incorporando. Me gustaría mucho hablar en un futuro próximo de aquel, del sistema armonizado 2022, principalmente alimentos, el tema, por ejemplo, de los drones, que más un momento vamos a hablar también de drones, que no había una partida en específico, no quería, aquí son los vehículos no tripulados, ¿verdad? Y es que partía desde el punto de vista del grado de especialización. Acuérdense que en este caso, en la regla 3B, por ejemplo, encontrábamos funciones principales y funciones subsidiarias, ¿no? Y las funciones subsidiarias pueden llegar a confundirnos a nosotros porque puede dar la apariencia de que dos mercancías están funcionando y una nueva está creando, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Bien, algunos postulados merciológicos, los equivalentes a los postulados para la clasificación arancelaria, los principios de clasificación arancelaria que también llegan a denominarse de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué criterios utilizamos para analizar una mercancía? No necesariamente que requiera análisis composicional, es el caso de origen u obtención, no es lo mismo clasificar leche de soya que clasificar leche de vaca, ¿no? Es algo muy distinto, ¿no? Los artículos que, los artículos, mejor dicho, las mercancías que tenemos clasificadas en el capítulo 4, por ejemplo, ¿no? Hablando de la 0401 con respecto a la leche, van a ser muy distintos porque en ese entendido se entiende que la leche es un segregado de las glándulas mamarias de los bovinos, de los bovinos, ¿bien? Y ya, depende a sus derivados porque ahí en el capítulo 4 teníamos aparte de la leche teníamos los derivados de los lácteos, ¿no? Que no se olviden que el capítulo 4 dentro de lo que es la sección 1 es un capítulo especial porque va a abarcar la posibilidad de poder clasificar ahí mercancías que no caigan en la categoría de materias primas porque el criterio que se utiliza en la sección 1 sobre todo en el capítulo, bueno, en la sección 1 es que clasifiquemos netamente materias primas, ¿no? Ese es el principio de FROC, por ejemplo, que vamos a utilizar un poco más adelante con lo que vamos, va a ser la clasificación de vegetales, por ejemplo, ¿no? Que no vamos a poder clasificar posteriormente, en el caso de cárnicos, por ejemplo, los vamos a tener cárnicos cuando no vamos a tener embutidos en el capítulo 2 o más adelante o más adelante en el capítulo 3 lo propio, Con moluscos, invertebrados, peces, así sucesivamente. Bien, el término de origen se va a entender sobre de dónde viene. Vamos a responder esa pregunta, ¿de dónde viene? Y esto en términos composicionales resultaría muy difícil de responder, ¿verdad? Si quisiéramos clasificar la leche, por ejemplo, atendiendo a su composición, podemos encontrar una gran variedad de moléculas dentro de la leche. Estamos hablando de proteínas como la caseína, carbohidratos, como es el caso de la lactosa, lípidos, ¿no? Vamos a tener mantequilas, mantequillas, vamos a tener el caso de la natilla, por ejemplo, vamos a encontrar minerales, vamos a tener calcio, vamos a tener hierro y así sucesivamente. Vamos a seguir encontrando más y más y si quisiéramos atender al principio de la regla 2B, Y quisiéramos practicar aún todavía por composición, tendríamos que determinar quién se encuentra en mayor proporción y qué es lo que encontramos, que el agua se encuentra en mayor proporción. Acuérdense que químicamente se define a la leche como una solución ideal de estas sustancias químicas que acabo de mencionar. Entonces, no corresponde la clasificación de la leche desde el punto de vista de la composición, y en este caso voy a atender a su origen. Entonces, voy a tratar de demostrar que esa leche no es de origen vegetal, sino es de origen animal. Otro criterio que vamos a trabajar es el grado, es la composición, es allá, composición o contenido, porque en algún momento algunos, el volumen, por ejemplo, va a determinar la clasificación arancelaria o la cantidad de algún producto que se encuentre mezclado con otro. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una mezcla de, aunque no correspondería, pero vamos a ponernos el supuesto, tuviese frutos secos y pasas. ¿Quién le da su carácter esencial? Si ambos se encuentran en igual cantidad que de que existen productos, los existen, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que recurrir a notas explicativas, a notas legales primeramente para ver ampliarlos. Si es que el texto de la partida tal vez, y ya eso dentro de las disposiciones legales, nos permite poder clasificar frutos secos con pasas. Y en el ejemplo que tenemos ahí, hablamos sobre el polieterephthalato de etileno, por ejemplo, hace un momento sobre el PET, el polietilín de etileno, tal vez de una traducción directa en el inglés, que se requiere, y se importa mucho en Bolivia, que se requiere el análisis del dióxido de titánio, del contenido del dióxido de titánio, que le va a dar su carácter esencial. Porque acuérdense, y pueden verificar ustedes en sus aranceles, si tiene contenido de dióxido de titánio, primero vamos a clasificar por la viscosidad primero, antes que nada. El contenido de dióxido de titánio va a determinar si va a pagar o no va a pagar aranceles, porque si tiene el dióxido de titánio hay un 5%, que creo que todavía se ha repetido este año, en la gestión 2021, el arancel 2021, del contenido de dióxido de titánio en el PET. Ahora, si no lo tiene, no hay aranceles, ingresa como materia prima y no paga aranceles. Obviamente que en la liquidación sí vamos a considerar al IVA, pero eso ya escapa fuera de lo que es la clasificación arancelaria, Es más de temas impositivos, ¿no? Pero por clasificación, si determinamos que no hay contenido de dióxido de titánio, tenemos la clasificación del politereftalato de etileno sin arancel, ¿no? por un apoyo a la partida arancelaria que corresponde, del capítulo 39. Tenemos la estructura o grado de elaboración. En este caso, vamos a hablar de cuestiones como la identificación, el grado de identificación que va a tener una parte o un accesorio, por ejemplo, y en el caso que cito, ahí tengo un aparato succionador, bueno, una parte en este caso, ¿no? de una ordeñadora automática de leche, ¿no? Esa que sujeta directamente a la tetilla de la vaca para que pueda obtener la leche de la misma, ¿verdad? Bien, ahí tengo uno, entonces. Y la función o diseño que también le va a dar su carácter esencial a las mercancías. Bueno, y que en este caso ya sería más un análisis bibliográfico, un análisis tal vez dentro de la función, tratar de estimar, tratar de desastrear esa función y ya sería más aplicación no del laboratorio de aduanas, sino principalmente de algún perito que pueda emitir algún criterio, ¿no? Ya dentro del marco de lo que nos habla el sistema armonizado, el sistema armonizado que es la base de todas las nomenclaturas en el mundo. Y en el caso presente tengo un datáfono, por ejemplo, tengo tentativamente dos partidas arancelarias, ¿no? Por una parte voy a tener la 8478, si más no me acuerdo mal, la 8478 que es donde se deben clasificar calculadoras, donde se deben clasificar máquinas registradoras, ¿no? Donde voy a tener monederos automáticos, ¿no? Y por otra parte voy a tener la categoría de celulares, ¿no? Esa que voy a tener en la 85, por ejemplo, en el capítulo 85 llegar a clasificar ese tipo de mercancías. Y va a pesar más su carácter esencial de máquinas registradora y en este caso las notas explicativas me van a ayudar porque existe, si más no me acuerdo mal, en la nota C debe estar la definición de máquinas registradora que va a abarcar a este tipo de mercancías. No las menciona como datáfonos, no dice nada, ¿no? Por lo menos en la versión 2012 para atrás no las menciona. La versión 2017 creo que todavía no se ha corregido también esa parte y no se menciona como datáfonos, como ejemplo, pero sí tiene su clasificación en esta partida en celaria, ¿no? Como parte del capítulo 84. Permítame un momentito, voy a revisar mi hora. Es que no me estoy pasando de la hora. Ah, no, estamos dentro del zango. Estamos dentro del zango. Bien, entonces tenemos estos cuatro criterios para realizar clasificación como base. Hablamos sobre mercancías, hablamos sobre la definición, ¿qué es una mercancía? ¿y qué es carácter esencial? Tratemos de asentar las bases de estas dos definiciones porque las vamos a tomar como básicas, como supuestos ya para adelante cuando vayamos a plantearnos la necesidad de poder clasificar arancelariamente alguna mercancía. ¿Qué es mercancía? ¿Qué es mercancía? Se ha hablado mucho de mercancía. El capital de Carlos Marx habla sobre mercancías, ¿no? Pero para nosotros en el comercio internacional, ¿qué es mercancía? Tal vez un concepto muy amplio, ya muy trabajado y a maneras resumidas, después, sin el ánimo de dar redundancia en mucha bibliografía que se ha hablado al respecto de mercancía desde el punto de vista de las escuelas capitalistas, que desde el materialismo dialéctico y todo aquello, ¿no? En términos prácticos hablamos sobre tres características esenciales que deben de tener una mercancía. ¿Por qué es tan importante primero nombrar una mercancía? Porque si no es mercancía, no es campo de estudio de la mercilología. ¿De acuerdo? Todos tenemos mercancía. Primero que nada, es un objeto, tiene que ser un objeto del comercio que se constituyó como una cosa mueble susceptible de ser destinada al circuito comercial. Bueno, esa es la definición que estamos trabajando en el libro también, ¿no? Que se cita. Entonces, una mercancía es comercial. Una mercancía es transportable y una mercancía es tangible. Si yo voy a analizar, por ejemplo, un CD y voy a determinar la partida arancelaria, no me va a interesar mucho si es de Justin Bieber, si es del grupo Los Carcas, si es un seminario de auto, de autorealización, no sé, de autosuperación, no me va a interesar mucho esos asuntos porque son intangibles, ¿verdad? Bueno, sí se puede escuchar, pero ¿quién puede cuantificar esos términos? No se puede, no se pueden palpar, no son tangibles. Y para nosotros, en el análisis de los laboratorios de aduanas, no los vamos a realizar, no vamos a hacer, no vamos a tomar en cuenta la parte intangible, sino la parte intangible, la parte objetiva, por lo menos la parte en la que se concentra el sistema armonizado. Casi todas las mercancías del sistema armonizado son tangibles. Una de ellas es la energía eléctrica y, bueno, esa no es tangible, pero sí tiene una partida arancelaria, ¿verdad? La mercancía tiene que ser susceptible de tener un valor, tiene que, de alguna manera, poder cuantificarse. Esta va a ser excluyente. Si tenemos una mercancía y no es sujeta a poder valuarse, no la vamos a poder comerciar. La aduana nacional, en términos de definición, habla sobre mercancías que pueden ser importadas lícitamente o ilícitamente. Desde el punto de vista de los laboratorios de aduanas, vamos a hablar a sujetos al valor. Y ahí, tal vez, incluso abordando un tema más ético, por ejemplo, los órganos humanos no pueden poseer un valor. No deberían. De alguna manera, podríamos encontrar algún método y poder cuantificar cuánto vale un riñón, no sé, cuánto vale un hígado, cuánto vale un corazón. Es cierto, pero no es ético. Y desde ese punto de vista, tampoco es sujeto de ser denominado mercancía como tal. Fuera del que sea lícito o no sea lícito, ¿no? Fuera del marco legal de la comercialización de órganos humanos, ya desde el punto de vista de la mercilología, no vamos a abordar asuntos sobre si es o no lícito o no la mercancía, sino desde el punto de vista del valor. Si se le puede asignar un valor o no se le puede asignar. Un cadáver humano es tangible, puede transportarse, pero no es sujeto de valor. No es sujeto de valor. Otra cosa muy distinta va a ser que tengamos muestras museográficas, por ejemplo, ¿no? En el caso de que se vayan a registrar el ingreso o salidas de maquetas, ¿no? Que estén en base a órganos humanos diseccionados, ¿no? Que en ese caso ya tiene un fin más didáctico, ¿no? Que propiamente el que se puede dar a un cadáver como tal, ¿no? Para comerciarlo, ¿no? Yo sé que suena medio raro ese ejemplo que estoy utilizando, pero bueno, no se me ocurre otro más. Entonces, no es una mercancía. No puede denominarse una mercancía. A ver, bien, creo que tengo alguna consulta en el chat, es rapidita la tienda. No tiene audio. ¿Pueden escuchar mi audio? ¿Se puede escuchar mi audio? ¿Se puede ver mi presentación? Ok, sí, me dicen que sí. De acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, Paola, tal vez saliendo y volviendo a ingresar, tal vez, ¿no? A la sala pueda volver a establecer el audio. ¿Debe ser alguna falla técnica que posee? Ok, muchísimas gracias. Gracias por la retroalimentación. Tema del gas. Enseguida me voy a dar un tiempito para responder preguntas. Al finalizar, si yo tiene alguna consulta, con mucho gusto voy a tratar de atenderlos al finalizar de la presentación. Primero voy a tratar de abordar todo, ¿no? Para que no me, no me aceste el tiempo, por lo menos me alcance al mismo. Y si no, si no pudiese llegarles a contestar o preguntar por razones del tiempo, me comprometo al de alguna manera poderles, no sé, hacerles llegar algunas después después en el tiempo oportuno, ¿ya? Ya sea por el grupo o ya sea pudiéndoles facilitar mi número telefónico para que puedan hacer una consulta interna, ¿no? Vía WhatsApp. Bien. En consideraciones para la clasificación de una mercancía. Bien, ampliando un poquito más este punto de vista del análisis, vamos a encontrar ocho puntos principales, ¿ya? Y tomando en cuenta los criterios de clasificación arancelaria. ¿Qué consideraciones, qué análisis, en qué se van a resumir los análisis que vamos a realizar para una mercancía? El origen, la naturaleza, la clase, la composición, nuevamente volvemos a citar la composición, la constitución, cómo se encuentra configurada, si es una mercancía que está compuesta por varios artículos, ¿ya? El uso o la función, que en todo caso ya no correspondería a un análisis, en algún momento sí, en algún momento sí, algún análisis tal vez más más centrado en el área del peritaje, en el tema de los automóviles, por ejemplo, ¿no? La condición de un automotor autopropulsado, ¿no? Para que caiga dentro de la categoría de automóvil, ya sea para el transporte de pasajeros o para el transporte de mercancías, esas que nosotros le encontramos clasificados en la sección 12, no, perdón, no está mal, no está mal dicho, es la sección 16, mil disculpas, es la sección 16, sí. No, vuelvo a corregirme, la sección 17, estamos mal, porque la 15 vamos a tener para metales comunes, la 14 vamos a tener para metales preciosos, la 16 vamos a tener, la 84 y la 85 para artículos, artefactos, máquinas, artículos electrónicos, y vamos a tener y vamos a tener la 17 ya para el tema de los medios de transporte, medios o modos de transporte, ¿no? Más específicamente estaríamos hablando del capítulo 87, por ejemplo, y en esos casos ya vamos a tener que atender primero la función y luego vamos a tener que determinar cuestiones como de qué se alimenta, si es gasolina, si es diésel, bueno, más que de qué se alimenta, cuál es el principio de funcionamiento, mejor dicho, porque vamos a tener los de chispa y lo vamos a tener los de chispa pero que utilizan como combustible el diésel o los eléctricos que generalmente tenemos esos tres criterios para poder clasificar y los híbridos, ¿no? En todo caso que van a ir a determinarse de acuerdo al texto de partida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diésel se aceptan que alternativamente también posean un motor eléctrico, por ejemplo, ¿ya? Bueno, esas cuestiones ya van a involucrar al análisis pero no composicionar si en alguna manera vamos a tratar de primero que nada determinar el uso o la función y de alguna manera la naturaleza o el principio de acción que tenga el principio de funcionamiento de esa mercancía. Luego tenemos la forma que en alguna medida en cuanto a volumen, en cuanto a presentación, le va a dar también su carácter esencial a las mercancías. El caso de los pellets, no se olviden, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos restringido el tema de los pellets de maderas del capítulo 40 que para poderlos clasificar ahí nosotros teníamos dimensiones específicas? No podíamos pasar los 5 centímetros, que el diámetro no podía ser más allá de los 5 milímetros, ¿no? Que tiene que ser sí o sí de forma cilíndrica porque si se presentan en forma de lentejas, en forma de... hasta varillas todavía se pueden entrar dentro de la categoría de cilíndricas, pero no podrían llegar a denuncias. Si tenemos que exceden esas dimensiones, ya las vamos a empezar a calificar como varillas, ¿no? Como varillas de aglomerados y no como pellets propiamente dicho. Que en cambio, la forma para poder denominar pellets de vegetales ya de la sección 2 nos permitía tener cualquier dimensión, cualquier tamaño, cualquier forma. Puede ser la cilíndrica, la propuesta, ¿no? Y en este caso solamente vamos a cumplir la regla del 5% de un agente aglomerante, que también se propone en el tema del capítulo 40 para poder clasificar el tema este de los pellets de madera. Bien, tenemos otro punto que es la cuestión de la presentación. Si se va a presentar acondicionada para la venta al por menor, si tenemos un kit, si poseemos una mercancía constituida por varias mercancías, ¿ya? Y esas cuestiones las vamos a tener ahí, ¿no? Las vamos a tener en presentación. Esto dentro de algunas, algunos de los aspectos, pero los parámetros que vamos a utilizar, ya más específicamente en los reportes que vamos a elaborar para el análisis mesológico de las mercancías. Bien, alguna identificación, bueno, hablando algo sobre el método ya más general, un poco más abierto en cuestiones de clasificación arancelaria, no necesariamente las que van a requerir de la intervención del laboratorio mesológico para el análisis de una mercancía. ¿Cómo se identifican las mercancías? ¿Cuál es? Esa serie de pasos, ese flujograma que vamos a utilizar nosotros. Primero que nada, va a pasar por dos opciones que vamos a tener para analizar una mercancía. Siempre les digo yo a mis estudiantes que si van a analizar una mercancía, la tengan a la mano. Ese es uno de los principales requisitos. Por lo menos la puedan observar, la puedan ver, no en una fotografía, sino puedan tener contacto directo con ella, mucho más todavía sabiendo que esta pudiese llegar a ser de difícil clasificación, que tuviésemos algo complicado en poderlo clasificar. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos por una parte las investigaciones documentales que vamos a hacer. Vamos a tratar de recopilar la mayor cantidad de información bibliográfica sobre ese producto, esa mercancía, sobre esa mercancía compuesta por varios artículos. vamos a tratar de utilizar también los documentos comerciales que nos puedan llegar a proporcionar el importador o el exportador, el interesado, nosotros mismos, los que nos puedan llegar a facilitar también la empresa productora de este aparato, de este, de esta mercancía química. Luego vamos a tener el uso también del internet. La biografía me va a ayudar de mucho. Ahora que tenemos compartido el conocimiento, que tenemos una interrelación entre varias bases de datos, la cuestión esta de compartir artículos al respecto de alguna mercancía que tal vez sea muy novedosa, pasó el caso de las pilas de combustible en su momento, ¿no? Y en el ejemplo aquí tenemos el drone, ¿no? El drone este. Los drones tienen muchas aplicaciones. Hay drones que se utilizan, por ejemplo, en el riego de, bueno, no, el riego, en el control de plagas por la dispersión de pesticidas, ¿no? Fugicidas, no sé, insecticidas, ¿no? En grandes sectares. Hasta incluso se ha llegado a utilizar alternativamente al uso de helicópteros que se utilizan en la Argentina, ¿no? Para el aseo de ganado, ¿no? Para, con la utilización de drones, que también han colaborado en ese asunto. Drones que se utilizan como juguetes, ¿no? Como objetos de entretenimiento. Drones que se utilizan para la aerofotogrametría. Drones para usos militares. Drones que se utilizan incorporando cámaras fotográficas. ¿Qué es el caso que tenemos acá? Una cámara que está incorporada a un aparato que tiene la capacidad de poder volar y mantener establemente ese vuelo en el aire, ¿no? Otro camino que también podemos utilizar es la verificación y esta va a pasar por el análisis químico con procesional, la intervención de peritos que nos van a poder ayudar con sus criterios y los que nosotros poseemos, los que hemos ido adquiriendo con las materias de nomenclatura arancelaria, con la materia de mesología y los despachantes de aduanas, ¿no? Que en cierta medida también ya tiene cierta experticia y por lo menos nos van a ayudar si es que no va a ser de mucha ayuda también la generación de jurisprudencia, por ejemplo, en la clasificación de algunas mercancías que nos pueden llegar a ser complicadas, ¿no? Y es el caso de este dron. ¿Ya? Es el caso de este dron. Tengo la posibilidad de poderlo clasificar, por ejemplo, como un juguete y llevarlo a la 95. Tengo la otra posibilidad de poderlo clasificar como una cámara. Si lo voy a llevar a la 95, si tiene la condición de ser, no sé, una... Tal vez ha sido una analogía. No es que esté utilizando ninguna regla 4, por si acaso, pero resultaría más parecido a un objeto volante que tiene más la intención de dar entretenimiento que tener un carácter técnico, un uso técnico, en ese caso voy a tratar de clasificar una de la 95.03, por ejemplo, ¿ya? O, en todo caso, voy a tomar en cuenta otro criterio y puedo tratar de identificar una función principal, y es el caso de la cámara, que posiblemente tenga más desarrollado la función de ser cámara que la de ser un objeto volante, que, por ejemplo, no va a caer en la categoría de medios de transporte, ¿no? Los medios no tripulados no se consideran como medios de transporte de ninguna manera, ¿no? Por eso dice el nombre transportan mercancías o transportan personas. Entonces, de alguna manera me puedo, tal vez, el tentado, tal vez, en quererlo clasificar en el capítulo 88, por ejemplo, ¿no? Ahí donde tenía aerodinos, ¿no? Y donde yo podía clasificar, por ejemplo, aviones, helicópteros, planeadores, dirigibles, globos, posiblemente, pero no, porque no transportan personas, tampoco transportan mercancías, porque en sí la definición que abarca estos aerodinos me impide, me limita a poderlos clasificar ahí. Y por otra parte, estaba mencionando hace un momento que pudiese clasificarlos también dentro del capítulo 85, dentro de lo que son los artículos electrónicos. Y tal vez poder, desde ese punto de vista, clasificar la cámara fotográfica, que puede ser la función principal, y tomar como funciones subsidiarias el tema de las hélices, ¿no? El que pudiese o no ascender o descender, que en suma, también existen otras cámaras que pueden incorporarse mástiles y que también pueden cumplir funciones parecidas, ¿no? Aunque en ese caso ya no serían de manera casi automatizadas, ¿no? Y en este sentido, mi dron tendría tres posibles clasificaciones. Entonces, voy a ir buscando, voy a hacer búsquedas bibliográficas, voy a tratar de incorporar todos los documentos que pudiese facilitarme mi importador, si yo tengo mi factura, si yo tengo mi lista de empaque, que si aparte me pueden facilitar tema de catálogos, fichas técnicas, voy a tratar de averiguar en la página web del productor cómo lo presenta. El tema de análisis composicional, en este caso químico, tal vez no es pertinente, porque estamos hablando de un artefacto electrónico y la gran cantidad de las veces, en el caso de artículos electrónicos, siempre va a primar la función sobre la composición, sobre el origen o el grado de elaboración, porque en el grado de elaboración ya lo tenemos como manufactura hecha y derecha, que generalmente ya no vamos a tener otra aplicación fuera de eso, o sea, no vamos a poder manufacturar a partir de esta manufactura otra manufactura más. Generalmente no, generalmente no. La intervención de un perito sí me ayudaría de mucho para que me pueda dar el criterio final de que si yo voy a utilizar, por ejemplo, la definición, la más específica dice la regla 3A, de poderla clasificar como una cámara, ellos me indiquen si tienen verdad el grado de especialización para denominarse cámara como tal. Hay jurisprudencia en el caso de la versión 2017 de la sexta enmienda que muchos drones han empezado a clasificarse como cámaras y que han tenido como función accesoria el drone como tal. Hacer la posibilidad de poder ascender, ¿no? Todos esos mecanismos que significa también el poder navegar o poder controlarlo en el aire. Aunque ahora en la versión 2022, la que vamos a ver el próximo año, ya se está incorporando para vehículos UAV no tripulados una partida específica. Y eso a nivel de subpartida solamente interesa cuestiones como a qué área se va a dedicar. Si va a ser un área de aerofotogrametría, por ejemplo, de medición de distancias, es meteorológica, si es para la fotografía, ¿no? Depende. Y en esos casos ya tenemos una posible respuesta que va a salir el próximo año, pero que en estos años que han llegado a pasar ha significado no más determinar funciones principales y funciones subsidiarias, ¿no? Para el tema de la clasificación, por ejemplo, de este tipo de aparato, ¿no? De este tipo de drones, ¿no? Bien. A ver, pasamos un poco más adelante. Ahora, tratemos de definir qué es carácter esencial. Tratemos de definir qué es carácter esencial. Por carácter nos estamos refiriendo a las características y las características esenciales, porque para describir una mercancía voy a empezar a describir una serie de atributos que van a tener, que van a ir, por ejemplo, si yo empiezo a describir un mueble del capítulo 94, mueble, mueble como tal. Entonces, voy a empezar a describir una serie de atributos como la composición, la forma, el tamaño, el uso, el volumen que va a llegar a ocupar, la cantidad de materiales que van a llegar a estar compuestos, si va a haber más madera que parte de metal o de plásticos, ¿no? la misma pintura sellante. Entonces, si se dan de cuenta, voy sumando, voy sumando más características, más características de este nuestro producto. ¿Ya? Y dentro de esas características, algunas van a ser secundarias y otras van a ser principales. Las secundarias se van a denotar cuando en ese tipo de mercancías varíen. ¿Ya? El color, por ejemplo. en un mueble, no interesa si es negro o si es blanco, si es una característica secundaria. La composición será relevante tal vez a nivel de subpartidas, pero no va a ser relevante a nivel de definición de mueble. O sea, que esté hecho de plástico, que esté hecho de metal, o que esté hecho de madera, no le va a quitar su carácter esencial, el de ser mueble. ¿Me entiende? Que para definir a un objeto tengo que describir sus características. Y dentro de ese conjunto de características, solo las principales se van a llegar a denominar carácter esencial. Si pierde una de estas características, ya no se denomina mueble como tal. si vamos a la definición de muebles dentro de las notas explicativas, por ejemplo, para apoyarnos un poquito más, que a veces las notas legales, las notas de capítulo, de sección o de subpartida me ayudan, pero de mucho para poder realizar clasificación, porque las notas definitorias tienen esa función. Me van a ayudar a identificar ese carácter esencial. y dice sobre el tema de muebles, que primero que nada tiene que reposar sobre el suelo. Eventualmente pueden empotrarse en la pared, pero se restringe al tema, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? los de pisas, pero en su mayor parte, en la mayor parte de los casos tienen que se posar sobre el suelo. Tienen que soportar algo, dicen, tienen que soportar algo. Una cama es un mueble, un velador es un mueble, porque soporta, ¿no? Soporta libros, ¿no? Soporta una lámpara, tiene que soportar algo. Y otra de las características que describe, que limita al término de mueble es que tiene que ser transportar, ya tiene que ser transportar. Esas van a ser las características esenciales que me describe las notas explicativas al respecto de lo que se entiende por mueble y lo puedo clasificar en el capítulo 94. Y va a ser la diferencia de los productos de carpintería que voy a clasificar en el capítulo 40. Perdón, 44, 44, por lo que 40 es para caucho y sus manufacturas, ¿no? 39 es para plástico y sus manufacturas. Y disculpen, valga la concepción. Entonces, ¿qué características son los que pueden dar carácter esencial a una mercancía? ¿Cuáles son esas características esenciales, las principales que me van a ayudar a denominar todavía esa mercancía como lo que es? a definirla. A definirla. Porque si pierden esas características una de ellas ya le vas a estar carácter esencial, ¿no? Y esas, ¿quién es la limita? No es el conocimiento común. Si no, van a ser las notas legales, las notas explicativas que me van a ayudar a determinar ese carácter esencial de esa mercancía. Voy a tener la naturaleza de la materia constitutiva y ese es el caso por ejemplo de los desperdicios de plásticos, ¿no? Que ahí, a ver, tenía de la 39.01 a la 39.14 materias primas, ¿no? Entonces, debería estar en la 39.15 el tema de los desperdicios de plásticos, ¿no? Y yo voy a poder clasificar porque si está compuesto su mayor parte de plástico va a caer en esa católica sino como basura municipal si tiene contenido de orgánicos, ¿no? No sé, cáscaras de plátano, de huevos y demás, Tiene que estar seleccionado para poder ser clasificado como desperdicios, recortes, de plásticos, ¿verdad? Bueno, naturaleza, materia constitutiva, el tema de los trajes, por ejemplo, que nadie se interesa el conjunto de artículos que van a llegar a estar compuestos, ahí tengo el ejemplo de un traje, ¿no? Tiene que ser un saco, un terno, dice por definición que para darle mayor fuerza para que el carácter esencial sea más notorio, tiene que estar constituido de la misma tela o por lo menos tiene que estar presentado en un conjunto y habla sobre la definición de sacos y lo que son pantalones y que generalmente se presentan así y que en el caso de que tenga una camisa se va a entender que es una función secundaria, que no se va a clasificar la camisa por separado pero sí se va a entender que es como parte del traje y aún así se va a poder clasificar como traje, ¿no? Tenemos aspectos que se van a considerar con respecto al volumen, con respecto a la cantidad, por ejemplo, en el tema de los, de las billetas pretensadas, ¿no? Las manufacturas de hormigón y de acero en este caso, ¿no? Que va a pesar más su carácter esencial de manufacturas de hormigón, que aunque tengan la estructura de hierro y hasta cabe la posibilidad de que el mismo hierro de lo que esté constituido pueda valer más en temas de valor, ¿no? Pero aún así va a absorber la misma definición, ¿no? Que dice aunque estén armados en el tema de manufacturas de cemento pueden clasificarse ahí. La cantidad también la va a determinar mucho, incluso en este caso específico por encima del valor. Tenemos por otra parte que también del peso se va a llegar a considerar en temas de clasificación tenemos el valor que no importa si una joya, no sé, la tenemos ahí que está hecho de oro 100% puro, no podemos nosotros clasificarlo en el capítulo 71. ¿Por qué? Porque esa joya le pertenecía a Cleopatra. Y en ese caso tenemos que clasificar en el capítulo 97, ¿verdad? Porque pesa más su carácter esencial del valor, del valor histórico que posee y todavía es un valor ambiguo, ¿no? Que desde el punto de vista de la clasificación aranceleria se va a medir en términos de antigüedad. Así que si pasa más allá de 100 años ya se considera una antigüedad, ¿verdad? Y que ya es fácil de clasificarse ahí, en el capítulo 97, que no lo vamos a poder clasificar allí en el capítulo 71, ¿no? Donde nosotros clasificamos perlas, piedras preciosas, metales preciosos, plaqué, teníamos cuestiones como manufacturas de metales preciosos, manufacturas de piedras, de perlas, de perlas finas, y la bisutería, ¿no? que la teníamos a casi ya el final. Aunque me estoy olvidando. Ah, y la importancia, a ver, la tengo tapada acá, permítame un momentito. La importancia de una de las materias en relación a su utilización. Y ahí tengo el término, el ejemplo de una hamburguesa. Si yo tengo un kit y está compuesto por un pack que está compuesto por hamburguesa congelada, que si tengo el pan, que si tengo las papas fritas congeladas ahí, ¿no? Y todo está acondicionado para su venta al por menor en un cajón, va a pesar más el carácter de la carne, ¿verdad? Vamos a tener temas de valor, por ejemplo, que valen más la carne. Según lo que nada, dentro del carácter esencial de una hamburguesa, y es el que tal vez nosotros nos podemos ya denominar en lo que es el acervo común de lo que se denomina hamburguesa como tal, podemos tener una hamburguesa sin pan, podemos tener una hamburguesa sin papas fritas, pero no una hamburguesa sin la carne. Por descarte vamos a entender que ese kit va a estar en torno a la carne, en torno a la carne. Ahora que existen reglas en cuestiones de contenido de carne y cuando se empiezan a mezclar con proteínas, con pan molido, las hay, ¿no? Pero en este caso no aplica el término de análisis composicional, sino principalmente el término de la importancia que llega a tener una materia en relación a su utilización, al fin último por el cual ha sido concebida esa mercancía. Ya, función, función, ¿no? Bueno, en este punto es bueno ya que empecemos a abordar la definición, la importancia, la estructura y las nomenclaturas del sistema armonizado, las que llegan a derivar del sistema armonizado, no es que existan otras fuera del sistema armonizado, sí la hay, pero no es tema de estudio de la mesología, no es tema de estudio de la mesología. Bueno, ¿qué importancia tiene el sistema armonizado como tal? ¿Qué es el sistema armonizado? El sistema armonizado, habíamos dicho hace un momento, es un sistema metódico alfanumérico, no, numérico principalmente, disculpas, numérico de descripción de mercancías, porque lo que se hace es describir mercancías, son partidas que están compuestas por una parte, por un código y por otra parte la descripción de una mercancía, ¿no? Sí, y lo que nosotros tratamos de hacer es identificar la mercancía a cuál descripción corresponde. Esa es la función de la clasificación arancelaria. La nomenclatura arancelaria sería algo así como un sustantivo y la clasificación arancelaria como un verbo. El acto de clasificar una mercancía, de poderle asignar una partida arancelaria ya va a pasar por uno de dos pasos como habíamos dicho, o va a pasar por un peritaje, por una observación, por un análisis composicional, todo lo que tiene que ver con los laboratorios de aduanas o bien puede realizarse con la recolección de información, con lo que se respecta a la recolección bibliográfica. Y eso ya más tiene que ver con análisis de nomenclatura como tal. Entonces, la clasificación arancelaria va a tener dos caminos para poder clasificar una mercancía, principalmente desde el punto de vista práctico. Ok, ¿qué importancia entonces tiene este sistema numérico y de descripción de mercancías? También llamado sistema armonizado de codificación y descripción de mercancías por si acaso. Primero, para los aranceles del comercio internacional. ¿Por qué entonces tenemos que hacer análisis? Porque también esto tiene que ver, ¿no? Si hay una mercancía que requiere análisis, ¿por qué también es importante? Que también sería una respuesta muy factible que vamos a dar a continuación para determinar los aranceles en el comercio internacional. Todas las nomenclaturas arancelarias del mundo están en base al sistema armonizado. No pueden salirse de aquello. Hay casi un 99%, si no es que es un 99% a secas de todos los países del mundo que son partes contratantes que han firmado el convenio del sistema armonizado. ¿Qué quiere decir? Que se han comprometido a implementar el sistema armonizado en su país. y desde ese punto de vista regiones, países utilizan como base el sistema armonizado, el código a seis dígitos que le corresponde al sistema armonizado. Esa es la importancia. Entonces, para determinar esos aranceles, ¿cuántos de tributos va a pagar esa mercancía cuando vaya a ingresar a mi territorio? Otro es el control de estadísticas. Se necesita determinar la mercancía, la correcta descripción de la mercancía precisamente para poder hacer también control estadístico, ya sea para la salida de alguna mercancía en específico, no sé, maderas preciosas, minerales, pieles de ciertos animales, algunos productos alimenticios que pueden estar bajo los régimen de algún control, en alguna cuota. Términos para negociar acuerdos comerciales, se tiene que determinar primero qué mercancía se van a liberar. Y ese es el carácter del lenguaje universal de la nomenclatura del sistema armonizado. Porque nosotros aquí en Bolivia, como allá en la China, como los profesionales allá en Estados Unidos o en la Unión Europea o en cualquier parte del mundo, van a entender que, por ejemplo, a ver, me voy por qué partida arancelaria, a ver, 0103, voy por porcinos, lo que se entiende por porcinos sobre esa partida arancelaria, también lo van a entender allá en Alemania, también lo van a entender el chino. O sea, que yo le digo, si 0103, ah, ya comprende, ya dice, son porcinos. Es un lenguaje y cumple con todos los requisitos de un lenguaje. Entonces, negociar acuerdos comerciales, medidas arancelarias y no arancelares, con lo que respecta a la certificación de licencias, a mercancías prohibidas o no prohibidas, las que están sujetas a control, las que no, tienes una relevancia muy importante el poder aplicar análisis y poder determinar. Por ende, con el análisis, la coseta partida arancelaria de la mercancía, el valor en aduanas que se va a venir en términos de identificar primeramente esa mercancía y si después de eso corresponde o no el valor que se le ha asignado. Los requisitos específicos de origen también es otra razón de importancia. Poder determinar si cae o no, si en términos de normas de origen vamos a aplicar algún reo específico, algún requisito específico de origen o no, va a pasar por identificar correctamente esa mercancía. Entonces, la aplicación no solamente es para temas arancelarios, sino también tiene que ver con el tema de negociaciones, con el tema de poder determinar origen, con el tema de poder asignar valor, con el tema de poder hacer relevamiento de los datos que podemos obtener del comercio de ese tipo de mercancías y con las medidas arancelarias y no arancelarias que vamos a tener de dicha mercancía. Como les había dicho, el sistema armonizado es un lenguaje universal, es un lenguaje internacional, es el lenguaje del comercio internacional. Si alguien les pregunta cuántas lenguas hablo yo y ya han estudiado nomenclatura arancelaria, ya conocen de mercancía, bien pueden decirles aparte del español yo hablo el lenguaje del comercio internacional. Porque sí, les vuelvo a repetir, cumple con las condiciones de un lenguaje, tiene gramática, hay una correcta forma de escribirlos, si lo escribimos mal tenemos, podemos incursir en contravenciones por ejemplo, tenemos cuestiones estas de poder utilizar correctamente, poder denominar correctamente una mercancía, es más aplicado todavía en el tema nuestro, vamos a tener que describirlas correctamente y para eso vamos a necesitar de una ciencia auxiliar, bueno de una ciencia experimental auxiliar de lo que traté de decirles que se acerca más a términos de disciplina pero que no les estoy mencionando que es una disciplina como tal, de acuerdo, que va a ser la mercología, que va a ser las técnicas de laboratorios de abono, los métodos que vamos a utilizar para determinar esa descripción, tiene sintaxis y lo importante que sirve para comunicarnos, nos entendemos entre los que estamos inmiscuidos en este mundo tan grande como es el comercio internacional, nos entendemos, ¿no? podemos definir correctamente lo que es una banana, un guineo, un plátano, al fin del caso se refiere al mismo fruto, ¿no? y poderle dar su propia partida ancillaria en el capítulo 8. Bien, entonces, según el convenio del sistema armonizado, por sistema armonizado de designación y codificación de mercancías que también simplemente se dice sistema armonizado, se entiende que es la nomenclatura que comprenda las partidas, subpartidas, códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones, de los capítulos y de las subpartidas, así como las reglas generales de interpretación del sistema armonizado que figuran en el anexo del presente convenio. Entonces, ¿qué es el sistema armonizado? El conjunto de tres elementos. No se puede decir que sea sistema armonizado si primero que nada no tiene esa nomenclatura de códigos numéricos y de descripción que van a llegar a constituir las partidas, las partidas que van a llegar que están constituidas por sus partidas, las partidas que resultan en la unidad elemental del sistema armonizado. Es ese código al que se denomina nomenclatura. Primero que nada, ese es el sistema armonizado, pero es uno de los elementos. El segundo de los elementos son las notas de sección, capítulo, subpartida, también llamadas notas legales en un lenguaje más coloquial, por lo menos el que nosotros manejamos en términos comerciales, del comercio internacional. El segundo elemento y tercer elemento, las reglas generales interpretativas. Que si tenemos partidas arancelarias sueltas, sí están en base al sistema armonizado, pero no son al sistema armonizado como tal. Tampoco van a llegar a constituir alguna nomenclatura arancelaria como tal. Posiblemente se le está citando para un ejemplo o sea parte de algún otro instrumento como los INNS, por ejemplo, que citan partidas arancelarias, descripción de mercancías, pero que en sí no es una nomenclatura como tal, sino una herramienta para clasificar. A la misma vez en esta descripción, en el inciso A del artículo 1 del convenio del sistema armonizado, se nos ha citado las tres sesamientas con carácter vinculante. Y esa sea una pregunta básica que seguramente mis alumnos ya deben de saber. Valga la redundancia para ellos. Legalmente la clasificación se hace solamente con estas tres. Si tenemos alguna disputa, si de alguna manera tenemos alguna contradicción entre las notas explicativas, lo que dice la guía de laboratorios o lo que dicen las notas legales, tienen fuerza legal. Los textos de las partidas, las seis de las generales interpretativas y las notas legales. Con estas tres, en última instancia se van a definir las partidas arancelarias, pero las notas explicativas que juegan aquí no tienen carácter vinculante. Si mal no me acuerdo mal, el artículo 299 y el artículo 300 del reglamento a la ley general de aduanas, de alguna manera le da alguna potestad, ¿no? Somos de conocimiento que se pueda utilizar como una herramienta, pero según el convenio del sistema armonizado, no hemos firmado para comprometernos en el uso de las notas explicativas. Entonces, ¿qué son las notas explicativas? ¿Por qué no tienen la misma fuerza que las notas legales? La voz oficial de la OMA es la voz oficial de la OMA para la interpretación de las notas legales y de las partidas arancelares. Dicho de otra forma, si yo soy el que estoy sedactando y estoy proponiendo, me pongo en el caso de la OMA, si estoy proponiendo la codificación de alguna mercancía, la descripción de la misma, ¿quién mejor que yo para dar a entender qué es lo que quiero decir con lo que estoy describiendo en tal partida arancelaria o con lo que estoy mencionando en tal nota legal? Es eso, es la voz oficial, voz oficial. Pero, ojo, y las vuelvo a repetir, y es que en algunos momentos cae el error humano, pueden haber contradicciones si las existiese con las notas legales, entonces va a pesar más estas sesamientas que acabamos de nombrar porque tienen carácter vinculante, o sea, que nos hemos comprometido a poder cumplir y están en los anexos, están en los anexos del convenio del sistema armonizado. Solo hay tres sesamientos con carácter vinculante en este asunto. Bien, como mencionamos hace un momento, entonces la estructura del sistema armonizado va a estar compuesto por estas tres partes, por estos tres elementos. Si no, posiblemente no estamos hablando de una nomenclatura, si le falta alguno de estos, ¿no? secciones, capítulos, partidas y subpartidas. En esencia, partidas y subpartidas que estas agrupadas van a formar capítulos y los capítulos agrupados secciones. La regla general interpretativa uno me dice que los títulos de las secciones y los capítulos tienen carácter indicativo no más. Es de referencia. No es para clasificar. O sea, en el fin y último, o sea, la clasificación se hace con los textos de las partidas. Entonces, el elemento principal de nuestra, de nuestro sistema armonizado van a ser los textos de las partidas. Los códigos no es que sean indicativos, pero en consecuencia viene a incorporarse con los textos de las partidas. Las notas de sección, las notas de capítulo y las notas de partidas nos ayudan a poder describir mejor esa definición, esa descripción que se da en las partidas. Y las reglas generales interpretativas me dan los principios para que yo pueda clasificar las mercancías respetando estas reglas. Principalmente, la regla uno me va a ayudar a clasificar casi el 90 y algo por ciento del universo de las mercancías. Porque de las reglas dos a las reglas cinco voy a tener casos especiales. El caso de la dosa, cuando yo tengo un artículo desmontado o tengo un artículo que todavía no es la mercancía final, es una semi-manufactura, ese es el caso de los artículos incompletos, ¿verdad? Las mercancías incompletas. O el caso que, por ejemplo, yo tenga una mercancía que esté incompleta, que le falte algo, que es algo muy distinto, que no esté acabado todavía, son casos especiales. Dice que si no tuviese contradicción con las notas que a continuación se describe, la parte final de la nota uno, entonces, que va a primar en orden de jerarquía, de importancia, los textos de las partidas. Aún antes todavía que las reglas generales interpretativas, y aún sobre estas se van a quedar las notas legales, que a pesar de que se describan así correctamente, son las notas legales también las que van a delimitar esa definición para poder clasificar una mercancía. Van a darle el marco. Bien, ¿qué es nomenclatura arancelaria? Por nomenclatura arancelaria se entiende a la nomenclatura establecida según la legislación de una parte contratante para la percepción de derechos arancelarios a la importancia. Siempre tiene que estar en base al sistema arancelaria. Es una nomenclatura que está en base al sistema arancelaria y que sirve para recaudar tributos en base a la importación de esos productos. Generalmente se utiliza en estos ámbitos el término de nomenclatura arancelaria. Ahora que también en el inciso C se define qué es nomenclatura estadística y en ese caso estamos refiriéndonos a nomenclaturas que netamente se van a utilizar para el registro del comercio de ese tipo de mercancías. Tenemos aquí en Latinoamérica tres nomenclaturas. Bueno, tenemos hasta cuatro si tomamos en cuenta los países centroamericanos. El Nauca que los maneja en los países centroamericanos en ese proceso de integración económica que ellos tienen desarrollándose. En la región y el bloque andino tenemos la Nandina como ustedes ya saben. Países como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay que son parte del bloque Mercosur van a, están obligados a utilizar la nomenclatura NSM, la nomenclatura común del Mercosur o la nomenclatura común del Sur también llamada. ¿De acuerdo? Y tenemos la Naladiza, otra nomenclatura en este caso no arancelar, no es una nomenclatura arancelar, tampoco cae dentro de la categoría de nomenclatura estadística. Es una nomenclatura para la negociación de acuerdos comerciales que se utiliza auxiliarmente, sobre todo en países que no forman parte de bloques económicos. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, Bolivia y Chile. En términos de Bolivia y Chile se cita la Naladiza, por ejemplo, porque Chile no está obligado a poder implementar la Nandina en sus partidas arancelarias, ¿no? No está obligado, pero nosotros sí, porque somos parte de la comunidad andina de naciones, somos miembros titulares, ¿no? Estamos hablando de Perú, de Ecuador, de Colombia y de Bolivia, que sí están obligados a implementar en sus territorios la Nandina. Bueno, entonces, no podemos comerciar en esos términos con nuestros amigos los chilenos, ¿no? Con Chile. Si queremos hablar en términos de convenios, ¿no? Si estamos hablando del ACE 22 y queremos declarar origen, entonces vamos a tener que consultar a la Naladiza en ese caso, ¿de acuerdo? Bien. Ya vamos con la parte última de nuestra exposición del día de hoy. A ver, permítanme controlar bien mi tiempo, si no, me puedo pasar. está, suficiente. Tenemos 20 minutos más excelente. Voy a tratar de apresurarme, pero tampoco de pasarme de largo, ¿no? De algunos asuntos importantes que quiero tomar en cuenta. Aparte de las notas explicativas, existen otras herramientas. Tal vez que no son muy famosas, pero que sí nos ayudan a clasificar. Las herramientas que vamos a citar en la primera parte de este curso de capacitación en mercilología son herramientas que vienen por parte de la OMA, que tienen su origen en la Organización Mundial de Aduanas, porque hay otras herramientas que se han implementado en el mundo, pero que no necesariamente vienen de parte de la Organización Mundial de Aduanas. Y es el caso, por ejemplo, de las bases de datos de la Unión Europea, el proyecto ESICS, el proyecto TARIC. Tenemos clasificadores arancelarios con el TARIC.CC, por ejemplo. El proyecto del SUNAT peruano, la base de datos que tienen sobre mercancías que ya han clasificado, de alguna manera sienta jurisprudencia, antecedentes para que nosotros podamos considerarlo. Tal vez no para el tema de importaciones aquí en Bolivia, pero por lo menos nos da una idea. Las bases de datos, el manual Samantha, que en algún momento también, aunque no me ayude a clasificar, pero sí me va a ayudar a poder preparar muestras, me da una idea, el proyecto IAVE, y así se pueden ir mencionando un conjunto de otras sesamientas que son independientes, que no van a depender de la Organización Mundial de Aduanas, pero que de igual manera me ayudan. Esas sesamientas las vamos a tratar la próxima clase. Hoy vamos a hablar sobre principales sesamientas de clasificación arancelaria, pero los que nos otorga la OMA, porque es en base a estas sesamientas que también nosotros en Mercilogía nos vamos a proveer y principalmente en dos de ellas. Algunos de estos recursos que la OMA pone a disposición son el sistema armonizado o BUESA, como tal, porque habíamos dicho que la clasificación también se hace con los textos de partida, ¿se acuerdan? Entonces la BUESA, la versión única en español del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, versión única en español del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, BUESA, porque por otra parte voy a tener la BUENESA, la BUENESA, en la BUESA voy a encontrar la traducción oficial del inglés y del francés al español de seis reglas generales interpretativas, textos de partidas y las notas legales. Todo eso está dentro de la BUESA. Quien se encarga es la CONALEP, ¿no? Para podernos ponernos a disposición de esta herramienta principal. Luego tenemos las notas explicativas y en este caso o podemos utilizar las que están en versión inglés o la traducción en español que es generalmente que pasa el caso, ¿no? Para nosotros, para que podamos clasificar y es el caso de la BUENESA, la BUENESA, la versión única en español de las notas explicativas al sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, ¿no? O simplemente el sistema armonizado, de hecho, ¿no? La BUENESA. Tengo otra herramienta, es el compendio de opiniones de clasificación vertidos por la Organización Mundial de Aduanas. Tengo la tabla de correlación. Las tablas de correlación nacen siempre con las enmiendas. Nos ayudan a poder identificar qué pasa si un país o algún acuerdo comercial, no sé, el NALALC, por ejemplo, que todavía está vigente en temas de poder identificar mercancías porque eran partes históricas de algún acuerdo comercial, ¿no? Que teníamos aquí en Latinoamérica. Encontrar equivalentes, por lo menos empezar a zastrear. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el tema de los UAVs, de los vehículos no tripulados, de los drones? Ya les había dicho que en la versión 2022 vamos a encontrar partidas arancelarias para poderlas clasificar. Ya hay partidas específicas. Entonces, la tabla de correlación 2022 va a incorporar a la versión 2017 y 2012 las partidas equivalentes que posiblemente vayan a desaparecer o simplemente ya no caigan dentro de la descripción de este tipo de mercancía. El tema de los insectos, por ejemplo, que se está alterando ya el término del capítulo 2 del capítulo, no es el capítulo 4, pero el capítulo 4 son productos del reino animal que son aptos para el consumo humano pero que no son cárnicos. O sea, que no necesitamos sacrificar al animal para obtener. Esa es la idea del capítulo 4, ¿no? Pero estoy hablando del tema de los insectos comestibles, ¿no? Que ya se está incorporando dentro del acervo o la concepción del capítulo 2, por ejemplo, en el tema de poder comercializar, no sé si está dicho el término, pero pudiéramos decir carnes de insectos, insectos. Índice alfabético que es una herramienta, bueno, ya les voy a describir en un momento y les voy a presentar un ejemplo. Tenemos ordenados en orden alfabético las mercancías, así que podemos buscar como buscamos en un glosario, por ejemplo, ¿no? ¿A qué partida arancelaria corresponde cierta mercancía? Tenemos la guía de laboratorios de aduanos, la tengo aquí en negrita, porque es en torno a lo que va a girar el método, los métodos, los análisis para las mercancías. Va a ser el principio para los laboratorios de aduanos, para todo lo que respecta a nuestro interés en cuestiones de análisis mesológico. Opiniones de clasificaciones de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Que con respecto a ciertas partidas, tenemos la base de datos del sistema armonizado que en sí es una compilación de otras herramientas y están digitalizadas, no son físicas y también tenemos el acceso por medio del portal web, ¿no? A partir de esta base de datos que nos va a facilitar un código para poder ingresar, registrarnos como usuarios y también ser parte de bases de datos actualizadas, ¿no? Por ejemplo, el Comprendedor de Opiniones de Clasificación Arancelaria más abierto, ¿no? En temas de poder consultar, ¿no? Alguna mercancía en específico. La website de la OMA que también tiene algunas de estas sesamientas a disposición por lo menos de manera histórica, las buesas, no las buesas, el sistema armonizado, la versión 2012, la versión 2007, esas que sí vamos a poderlos encontrar en la website de la OMA, ¿no? Las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas, en los seminarios, los e-learning, el campus virtual que posee la Organización Mundial de Aduanas, también en alguna medida, aunque algunos ya los han ido desincorporando, ¿no? Ahora se está dando más énfasis en cuestiones sobre acuerdos comerciales, sobre valoración aduanera. Ya había algunos cursos que hablaban sobre clasificación de productos agropecuarios, alimenticios, ¿no? qué análisis se debería requerir y todo aquel. Van a todavía encontrar algunos cursos, en algunos casos son gratuitos, algunos no, hay que dar algún monto de dinero para poder acceder a los mismos. Y tenemos los programas de formación, esos que se hacen de manera presencial y que son promovidos por la Organización Mundial de Aduanas, ¿ya? Ha habido en algún momento, si no fuese por la pandemia, ya habría una comisión que este año estaría viajando, por Latinoamérica, por África, por Asia, para poder presentar qué nuevas partidas arancelares, cómo se está configurando ya la versión 2022, por ejemplo, que en esos temas han promovido juntamente con la ayuda de universidades o instituciones dedicadas a precisamente la parte académica del comercio internacional. Ahí tenemos el sistema armonizado, la versión única en español del sistema armonizado. La original, ya habíamos dicho que se encuentra en inglés o en francés, pero el equivalente al que nosotros vamos a utilizar va a ser la Buesa, tiene un costo, hay un precio, se puede descargar la versión 2017 en la página de la Comunidad Andina de Naciones, en la biblioteca de la Comunidad Andina de Naciones tenemos este recurso ya a disposición, pero no se olviden que nuestra nomenclatura arancelaria la que manejamos en Bolivia también está en base a esta, ¿verdad? Por lo menos a la versión única. lo que se refiere, ¿verdad? Porque no está en inglés nuestra nomenclatura. Bien, otro de los recursos son las notas explicativas. De esto no basta decir mucho, es un compendio de más o menos cinco tomos. semana, no me acuerdo, se confeccionó las primeras notas explicativas en el año 1985, se fueron perfeccionando. Generalmente es el comité científico quien se encarga de la elaboración. Ahora, de la traducción, la que nosotros tenemos y la conocemos como Bueneza, pero es una única en español de las notas explicativas del sistema armonizado, corresponde a la CONALEP, el poder nos acercarnos, el poder acercarnos a nosotros y poder hacer lectura efectiva de estas partidas anancelarias y de las notas legales. Que ya les vuelvo a repetir, las notas explicativas son la voz oficial de la OMA, es la voz oficial de la OMA, es una extensión de las notas legales, es la interpretación de las partidas y de las notas legales del sistema armonizado. Y les digo notas legales por no decir notas de capítulo, notas de sección, notas de superpacidad, partida, por si acaso, por si acaso. Y ahí tenemos una toma de los volúmenes de los que están compuestos las notas explicativas. Cada hoja es una partida arancelaria, por si acaso, una partida, una hoja. Tenemos otro, este es el compendio de opiniones de clasificación de la Organización Mundial de AdWords. Esa es la carpeta que está de color rojo. no hay una traducción en español, no la hay, generalmente la tenemos en inglés. Si hacen la traducción, generalmente los realizan el sector académico, alguna universidad, alguna administración aduanera, para poder poner a disposición. en algún momento la aduana colombiana tenía un enlace para poder llegar a estas opiniones que estaba a disposición del público. Ahora está siendo comercializada por la Organización Mundial de Aduanas. Yo he intentado descargarla, no he tenido éxito. El manual de clasificación de la arancelaria sí pueden acceder, pero el compendio, no, hay que registrarlo, por lo menos comprar la base de datos de la Organización Mundial de Aduanas. Contiene una lista de algunas de las decisiones de clasificación más importantes y complicadas que ha tomado el Comité del Sistema Armonizado. Y a la misma vez, ya en consenso, en sesión, han sido adoptadas por la Organización Mundial de Aduanas. Pasa que el asunto de que cada cierto tiempo existen mercancías novedosas o de alguna materia que tal vez no ha sido considerada y todo caso no ha sido de difícil clasificación. A ver, yo me acuerdo el caso del ácido alheurónico, el caso de había un producto farmacéutico que se clasificaba en el capítulo 30. Ah, se me fue de la mente. Ah, la natamicina. Que la natamicina en verdad es una un antibiótico. Es un antibiótico pero que tiene su aplicación no para combatir enfermedades sino para conservar quesos. La natamicina, el natamax que eran productos que todavía se comercializan, ¿no? Que son antibióticos pero no se encuentran descritos o no se encontraban hasta esa versión, la versión 2012 en lo que eran los conservantes para las industrias de alimentos. Entonces, había que decidir si eran parte del capítulo 30 de las industrias farmacéuticas, por ejemplo. si podíamos clasificar por su composición o por su uso porque en este caso se describía un antibiótico. Y fue un caso que tomó la Organización Mundial de Aduanas para determinar en qué partida arancelaria la iban a poder clasificar. Entonces, cuestiones como mercancías que han sido controversia en su momento se encuentran ahí registradas, ¿no? De alguna manera me ayuda, es un recurso auxiliar, no hay la necesidad de poder hacer una traducción porque ya se van mejorando con cada enmienda que va pasando la clasificación de una mercancía dada. Tiene más o menos este formato, una fotografía de la mercancía, una descripción de la misma, en este caso tenemos un aparato de dos ruedas de propulsión eléctrica concebida para el transporte de una sola persona por zonas de baja velocidad como aceras, caminos, carriles para bicicletas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un aparato de dos ruedas de propulsión eléctrica concebido para el transporte y en este caso tiene un manubrio, tiene un manubrio. Hay otros que son más pequeños, ¿se acuerdan? Vamos a encontrar la diferencia un poquito más adelante, pero esta en específico por la descripción que tiene el motor incorporado ya caería en la partida 87-90, justamente donde nosotros empezamos a clasificar a las motocicletas, a las bicicletas con motor, ¿no? Y demás aparatos autopropulsados, Pero para el transporte individual de una o dos personas a lo mucho, ¿no? Porque ahí también tenemos clasificados a los high cars, por ejemplo, ¿no? A esos aparatos, A esos artilugios, ¿cómo les decimos? Bueno, remolcados, ¿no? Que sirven para el transporte de una persona, ¿no? Que por lo general tiene una o dos ruedas, ¿no? Bueno, en este caso se empieza a describir mejor sobre el uso de giroscopios, de los microprocesadores, de los servos, cuando son muy pequeñitos, cuando son chiquititos, las ruedas es demasiado pequeña, y realmente el motor no da para ser un medio de transporte, muy seguramente vamos a tener la clasificación en el capítulo 95, porque van a caer más en la categoría de patines, de patinetes, perdón, De patinetes, más que de ser un medio de transporte, un artículo de diverso. Pero en este caso específico, según las descripciones y la fotografía, cayó dentro de la partida 87-11-90, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo, ya tenemos una nota de discreción, una nota discreta, ¿no? Una nota oculta para poderla clasificar, ¿no? En la partida 87-11-90, y aquí tenemos la codificación de la decisión, ¿no? Se encuentra en la codificación NS-11-78-E1, ¿no? Ahí la tenemos, Este aparatito se llamaba, o tal vez haya sido de la marca SICWE, Human Transporte, ¿no? La marca, la marca como tal. ¿Cómo se denomina? No me acuerdo bien. Tiene otro nombrecito, no me acuerdo, ¿no? Tiene otro nombre este tipo de aparatos, la verdad, no lo recuerdo. Ojo que hay un criterio que no les había comentado, que sí se utiliza en la red general interpretativa 4, se llama el criterio de denominación. Les digo como una nota aparte. No se utiliza porque clasificar una mercancía desde el punto de vista de cómo se llama es muy peligroso y solamente se hace en la en la regla general interpretativa 4. cuando yo no tengo una mercancía que pueda que pueda describir, o sea, una partida arancelaria, mejor dicho, cuando yo no tengo una partida arancelaria que pueda describir mi mercancía, voy a empezar a buscar analogía con otras. pero qué punto de partida si no describe ninguna partida arancelaria, qué criterio voy a utilizar. Generalmente voy a buscar el uso, ¿para qué sirve? y desde ese punto de vista voy a tratar de buscar qué mercancías también se utilizan para ese uso. ¿Puedo utilizar ese criterio cuando sea demasiado novedoso? ¿Puedo tratar de clasificar por términos de composición? Me dice que vaya escalando en ese orden. Las notas explicativas al respecto de la regla general interpretativa 4 me dicen esto y el manual de clasificación de arancelaria también, que en un momento vamos a abordar también esa herramienta que tiene casi tanta fuerza como las notas explicativas que generalmente no se lleva pero que sería muy importante de tomar en cuenta también. Y es esa otra parte que se va a tomar en cuenta va a ser la composición. Cuando no encuentre la función la composición. Entonces, ¿de qué materiales está compuesto? Y según esa perspectiva es la que voy a tomar yo para clasificar. Cuando no encuentre algún material conocido o esté compuesto por muchos materiales y resulta algo muy complejo tratar de entender cuál es su composición allí entra en juego un criterio que no se habla mucho y es el criterio de denominación del que hablo también en el libro. En cuestiones de denominación ya se va a empezar a utilizar el nombre de la mercancía. Ha habido casos. Es el caso de la cocina solar. En su momento en el capítulo 73 que es donde clasificábamos cocinas y ahí teníamos cocinas con combustibles sólidos, combustibles glaseosos, combustibles líquidos. No se contemplaba las demás cocinas de otros combustibles y pasó la comercialización de cocinas solares. Las cocinas solares no utilizaban gas, no utilizaban ni siquiera la energía eléctrica porque en ese caso lo íbamos a clasificar en el 85. No utilizaban qué sé yo, algún líquido flamable porque era el sol. Era un conjunto de espejos que concentraban todo el calor, la radiación solar en una olla de cobre para que esta bueno cueza, no sé cómo decirlo, para llegar al punto de cocción de algún de algún alimento. Pero desde ese punto de vista hasta la versión 2007, hasta la versión 2012, ese periodo, se tuvo que utilizar la regla general interpretativa 4. Y en ese caso más se tuvo que atender al criterio de denominación y al criterio de uso porque ambas, bueno, esa mercancía que se describía como una cocina solar caía en la categoría de cocinas, pero ahora, ¿cuál subpartido utilizamos? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Tuve que utilizar la última partida, la que correspondía a los sólidos del capítulo 73. Bien, el índice alfabético. Dado que la clasificación de un artículo depende de numerosos factores, el índice alfabético del sistema armonizado no debe de contemplarse como un sustituto de los textos básicos. Simplemente es una lista ordenada alfabéticamente de las mercancías. Si yo pongo naranjas, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo agarrar, o en este caso, porque la voy a tener en inglés, voy a buscar el equivalente, ¿verdad? Orange, voy a agarrar y voy a buscar y qué posibles clasificaciones me mandan. Pimento, una fruta y hasta las notas explicativas se van a citar y se van a organizar de la siguiente manera. Eso me hizo recuerdo, por eso les salve sobre denominación, porque vamos a utilizar el nombre. Ahí tenemos, ¿no? Por una parte vamos a tener la partida del sistema armonizado que se plantea y las notas explicativas que se espaldan la misma. Entonces, me da una referencia de qué nota explicativa yo puedo citar y qué partida arancelaria tentativamente yo voy a tener esa mercancía que se describe, ¿no? En orden alfabético, ¿no? Qué interesante poder organizar las mercancías en orden alfabético y así me pueda dar una idea de dónde yo puedo encontrar esa mercancía. Ahí tengo botellas, por ejemplo, botellas de cerámica, botellas de vidrio y así sucesivamente, ¿no? Yo ya puedo empezar a describirlas en la 7010 o las puedo tener ahí de plástico, ¿no? Para contener agua en la 392330 para continentes, ¿no? De cajas y demás. El ejemplo que se cita aquí es el de la alumina, ¿no? En una traducción se hace, tenemos la alumina activada, esa que se puede clasificar en la 3802, tenemos los, ¿qué se dice esto? anídridos o alumina calcinada, que esta sería la traducción, Anídridos o calcinera alumina o también conocidos como óxidos de aluminio y aquí hay algo que hay que notar, lo que se encuentra en paréntesis van a ser negativos, ¿no? Lo que se encuentra en la columna 3, está la columna 1, la columna 2 y la columna 3 que van a indicar las referencias del producto que aparecen en diferentes de exclusión, o sea, en la 3802, esa nota explicativa se excluye a esa mercancía, eso es lo que significa que se encuentre la partida arancelaria entre paréntesis, se cita a esa mercancía pero se cita para excluirla, o sea, hay una nota de exclusión que cita a la alumina activada, que seguramente debe decir que se clasifique en la 2818, que esta no se encuentra entre paréntesis y por ende se entiende que es una referencia positiva, que es inclusiva, ¿no? Que se está sugiriendo según el índice alfabético, que es otra herramienta, ¿no? para clasificar que se clasifique, o sea, que se utilice la 2818 para clasificar esa mercancía, ¿no? Ojo que no es definitivo, ¿no? Igual que las notas explicativas no tienen carácter vinculante, son referenciales. Este es el manual de clasificación arancelaria. Sí se puede obtener el manual de clasificación arancelaria de manera gratuita, hay, y si no la pueden encontrar, pudiesen escribirme y les pudiese pasar con mucho gusto. Es algo así como un texto, una guía, que les va a ayudar a ustedes a entender cómo se hace clasificación arancelaria, qué importancia tienen las notas legales. Cuando hay una, hay una controversia entre notas y seis de las generales interpretativas, ¿por cuál se decide? ¿Cuál es el proceso de clasificación que nosotros tenemos? Tiene también incorporado en los anexos lo que es el convenio al sistema armonizado, lo que son, parte de algunas referencias con las seis de las generales interpretativas. Hay un ejemplo que es una historia que se contempla ahí de cómo se ha originado el sistema armonizado, pero esto es la OMA confeccionando un manual para que podamos nosotros realizar clasificación arancelaria. También es un principio básico. Nosotros, en Nomenclatura Arancelaria 1 y 2, y en lo que es Mesología, citamos al manual de clasificación arancelaria, si a alguien gusta, le puedo proporcionar también una copia, porque en suma es un resumen de todos los procedimientos que vamos a utilizar para clasificar una mercancía. Entonces, proporciona la detallada descripción del sistema armonizado y del proceso del mantenimiento y explica las publicaciones complementares. Incluso habla de estas otras herramientas que estamos citando, que estamos hablando hoy. no hay un formato. Este es el contenido. Saco una captura y les presento a ustedes la introducción, la parte 1, ¿verdad? La parte 2, vamos a tener el sistema armonizado, de Harmonized System. Vamos a tener la implementación del sistema armonizado en el capítulo 1, la descripción del sistema armonizado en el capítulo 2, una nomenclatura multipropósito, la estructura de la nomenclatura. Ustedes observan ahí, ¿no? Son más capos todavía que yo en inglés. Ustedes que les gustan las canciones en inglés. Bueno, siempre se exige que un profesor de comercio internacional por lo menos tenga un conocimiento técnico del inglés. Y ahí tenemos, ¿no? La parte 3, el punto 3 del capítulo 2, del capítulo 2, hace referencia a la relación entre la nomenclatura del sistema armonizado y las publicaciones complementarias y las bases de datos. De paso todavía, ¿no? Habla de tres asuntos. ¿Cómo podemos utilizar bases de datos? La OMA tiene sus propias bases de datos, ¿no? La base de datos de la OMA, que en un momento vamos a hablar de eso, pero existen otras bases de datos también complementarias en el mundo. ¿Qué función van a llegar a cumplir? Son referenciales nada más. ¿Pueden ayudarme a clasificar? Sí, por lo menos dan una referencia. Capítulo 3 sobre la convención del sistema armonizado y así sucesivamente ustedes pueden ir observando. Voy a facilitar esta presentación a la licenciada Patricia para que puedan también detalladamente ustedes ir rememorando, recopilando toda esta información y puedan analizar esta diapositiva. Es mucho hablar sobre el manual de clasificación armonizado, pero que les invito, no conozco una traducción al español, pero que debe de haberla, debe de haberla seguramente, aquella que las universidades o personas particulares se animan a realizarlas, pero que originalmente están en inglés. No hay una comisión en la Organización Mundial de Aduanas que haga esta traducción, ¿ya? Es una herramienta muy buena. Tengo casi ya finalizando las decisiones de clasificación del Comité del Sistema Armonizado, que es un compendio de varias mercancías clasificadas por la Organización Mundial de Aduanas y qué sugerencias da, qué decisiones da la Organización Mundial de Aduanas para su clasificación, ¿no? Ahí tengo este apartado que ya no está configurado de manera de fichas individuales con la fotografía y cómo era el compendio de resoluciones de la OMA, pero que nos da una idea de en qué partidas agresionarias puedo encontrar a esas mercancías. Voy a tratar de apresurarme, ¿no? Porque ya creo que nos estamos pasando del tiempo dado. Ya tengo ya creo la penúltima. Estos son la base de datos de la OMA. Es un CD. En verdad es una compilación. Es una compilación del manual de clasificación, las notas explicativas, el sistema armonizado. Hablamos de las notas legales, las partidas arancelarias. Tiene el compendio de resoluciones de la OMA y tiene la guía de laboratorios de aduana. Es un CD muy completo, tiene todas esas herramientas, creo que su precio se usaba entre los 800 euros y a la vez el poder adquirirlo les daba la facilidad de un código, les proporcionaba un código en el reverso del CD para que ustedes, o del DVD que en este caso creo que es un DVD se va a no me acuerdo mal, para que ustedes puedan ingresar a la website de la OMA y puedan acceder a una base de datos de otras mercancías clasificadas con fotografías, con descripciones mercilológicas y con partidas arancelarias sugeridas. Ya, ahí está, ¿no? Una captura de esta base de datos de la OMA, tiene un precio por si acaso, no es gratuito, pero que es una de las herramientas más completas para poder hacer clasificación, ¿no? Hay una captura de una mercancía, ya les decía que tiene una base de datos, esta es la versión online, el código con el cual se puede acceder, y ahí está, ¿no? La descripción de un artículo de plástico constituido por dos botellas con tapas o tapones roscados, como dicen, vasos que se enroscan en la parte superior de la botella y, bueno, los tubos son flexibles. Bueno, ya ahí está la partida arancelaria sugerida, la 392490, ya hay un antecedente en este caso. Y ya concluyo con esta parte, ¿no? Es tal vez la columna vertebral de lo que vamos a ir hablando en las siguientes sesiones y es la guía de laboratorios de aduanas. No hay una versión en español, no la he encontrado. Alguna traducción que nosotros hacemos, pero para manejo interno, ¿no? Para poder facilitar, ¿no? Dentro del laboratorio mesológico, pero no algo oficial, ¿no? No algo que puedan utilizar los importadores o que pueda utilizar algún operador económico, ¿no? La guía de laboratorios de aduanas está destinada principalmente a hacer un manual práctico para el establecimiento o mejoramiento de los laboratorios aduaneros en países en desarrollo. Se copila en la primera parte qué requisitos deben tener los laboratorios de aduanas y en la segunda parte qué métodos se van a utilizar para clasificar. Esa recopilación es la que tiene la guía de laboratorios de aduanas. ¿Ya? Aquí tengo un ejemplo de una de las hojas, ¿no? Ahí es en el punto número cuatro ejemplos típicos de análisis en orden ilustrativo, las actividades típicamente usadas en los laboratorios de aduanas, ¿no? Y con la ayuda, Y la promoción y demás, ¿no? Se van describiendo ahí qué se debe de incorporar, por ejemplo, en un informe de análisis, en esta parte nada más, ¿no? Y dice que un informe de análisis tiene que tener descripción del producto, tiene que tener el propósito de la mercancía, con ese objetivo, tiene que tener los métodos de análisis y procedimientos, tiene que tener los resultados y análisis de ese procedimiento que se haya realizado, la discusión, o sea, un comentario de por qué se está concluyendo en la partida de la ancillaria y en la última parte la partida de arancelaria que se sugiere. En Bolivia tenemos un documento que describe totalmente, o que cumple con toda la descripción de este punto, del punto número 4 de la guía de laboratorios de aduanas. Ese documento se llama el criterio de clasificación arancelar. Lo vamos a analizar la próxima clase, por eso les animo a que asistan puntuales y que estén presentes en la próxima clase, porque vamos a hablar sobre cómo se emite ese criterio de clasificación arancelaria, cómo emite el laboratorio mercelógico del departamento de nomenclatura arancelaria y mercelogía, cuáles son los criterios que se utilizan, porque si ustedes son técnicos aduaneros van a necesitar interpretar o hacer la lectura correcta y lo que es más importante aún, poder preparar muestras, porque todo esto se contempla dentro de la resolución del directorio 01-006 del año 2016. No solamente, bueno, y dice como texto el procedimiento para la emisión de los criterios de clasificación arancelaria, pero también aborda cuestiones de cómo ustedes tienen que preparar su muestra, a dónde tienen que dirigirse. En el anexo 5, por lo menos se contempla una pequeña guía de cómo vamos a elaborar nosotros nuestra muestra, pero que se sugiere por parte de nosotros, y yo les digo en la práctica, en la empiricia, se puede utilizar mejor todavía el manual Samanta, que vamos a trabajar también la próxima clase, que esto es conocimiento que tiene que tener un licenciado en comercio internacional, tiene que poder preparar sus muestras si va a hacer el uso de un laboratorio, sea el laboratorio de aduanas de la aduana nacional, o sea, un laboratorio externo, que por si acaso, la Organización Mundial de Aduanas no se estringe solamente al uso de los laboratorios merciológicos, de las aduanas, de las administraciones aduaneras, sino que también opcionalmente se puede utilizar los análisis realizados en laboratorios externos, ya bueno, de ustedes ya partiría el poder clasificar la mercancía, ¿no? Ah, y este ejemplo que quería mostrarles, qué hermoso, por ejemplo, tengo de la partida 3907, el análisis del polietileno, ya les hablaba en términos de poder clasificarlos acorde a la viscosidad, ¿no? El criterio cuantitativo que se utiliza es la viscosidad, y el número que corresponde a este es si es superior o inferior a los 78 mililitros gramos, ¿se dan de cuenta que no se mide en newtons? Y ya les había hablado, bueno, espero ya hablar en la tercera clase sobre qué es un fluido newtoniano, qué es un fluido no newtoniano, que seguramente lo han debido llevar en el colegio, pero que en este caso lo vamos a aplicar en términos de viscosidad, ¿no? Y en términos de aparatos que se sugiere, y miren, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la guía de laboratorios de aduanas, ¿qué método de análisis debemos de utilizar? La ISO 1628, la 1628, ¿ven? Ahí se presenta. Y esta es una captura que tomé de este método. ¿Dónde pueden conseguir la ISO 1628? Tienen que ir al NORCA, la traducción en español. Aquí tengo yo la versión en inglés. Y esta nos sugiere que utilicemos este reómetro. ¿Y cómo manipular? ¿Cómo preparar la muestra para que por medio capilar se determine la viscosidad? Ya se dan condiciones sobre qué disolvente se va a utilizar para disolver nuestro polímero, en este caso el polietileno. Y este mismo principio lo vamos a aplicar para el término de polieteretalato de tileno que también va a abarcar y nos da la posibilidad tanto la guía de laboratorios de aduanas y como en este caso la potestad que da la guía de laboratorios de aduanas a la ISO 1628. ¿Ya? Para la determinación de viscosidad de polímeros en disolución usando viscosímetros capilares dice ahí ¿no? La traducción que en suma nosotros los conocemos como geómetros por si acaso en el acervo de la química de análisis ¿no? En el caso de análisis de materiales. Bien, a ver, no sé qué hora tengo, a ver, permítame un momento. Uy, ya me pasé por 10 minutos y no sé si tengo algunas consultas. No lo escucho. Ah, no lo escucho, me dicen. Sí, 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 se escucha normal, se escucha, se escucha. ¿Qué posicionar en celeste de un cadáver cuando una persona fallece u otro? No es una mercancía, Keila, no se le considera una mercancía, por eso no tiene posicionar en celeste de un cadáver. En otro país, ¿o qué pasa con el tema del internet? Si es que viene, tampoco se considera una mercancía el internet. La electricidad, sí, pero el internet no. Por favor, cambien el horario de este taller, los que pasamos el turno de sábado. Bueno, eso ya es más por temas de organización. A ver, vamos a ver cómo hacemos este asunto. De todas maneras, vamos a ver cómo solucionamos este asunto. A ver, vamos a hablar internamente con los organizadores. Ingeniero, buenas noches, escucho hablar de normas de estilo en la materia de nomenclatura arancelaria. Ya, las normas de estilo tienen las fuerzas que de la redacción nada más. no, o sea, pueden equivocarse, es como la parte de escribir bien, de poder describir mesológicamente bien una mercancía, pero tener fuerza vinculante no las tienen las normas de estilo, no las tienen las normas de estilo. Vamos a hablar un poquito más en la próxima clase sobre este asunto, ¿ya? El valor como tal, a ver, ¿qué dice aquí rápidamente? Dice, el valor como tal sería como un principio o criterio secundario para la clasificación de la nomenclatura. Generalmente, el valor lo van a determinar las notas legales y los textos, ¿no? El valor va a ser, va a estar incluso por encima de la función de una mercancía, por lo general. Y van a haber dos aspectos que se van a analizar en términos de valor. Uno, el valor histórico o el valor arqueológico que vaya a tener una mercancía y dos, la composición que tenga, porque hablamos de las reglas del 2%, por ejemplo, en contenido de metales preciosos, ¿no? Los que nos habla la nota legal 4, si mal no me acuerdo mal, del capítulo 71 al respecto de contenido de platinoides, nosotros les decimos platinoides, pero la nomenclatura del sistema organizado les dice platinos, ¿no? Entonces, vamos a entender por platinos, ¿no? Que nosotros en química le decimos platinoides, ¿no? El oro y la plata. Y en ese orden, cuando hablemos de metales, vamos a hablar otra vez de este asunto, pero si tienen contenido del 2% superior, ya se denominan aleaciones de estos metales preciosos. Y miren, imagínense que tuviésemos un acero y que teniéramos un contenido de 3% de plata, por ejemplo. Ya le he dado su carácter esencial, la plata. ¿Quién me ha ayudado, me ha guiado en la nota legal 4 del capítulo 71 que me dice que el contenido de 2% de plata le va a dar su carácter esencial, o sea, le va a hacer denotar como, ¿cómo se dice esto? Aleación de metal precioso. O sea, que hay que clasificarlo como plata. Ya ahí, dentro de esa categoría, si se presenta como materia prima, ¿no? Como en lingotes, envasos, cables y demás. ¿Ya? Me hubiese gustado mucho seguir respondiendo mercancías, pero creo que me voy a quedar corto hasta ahí. Les pido, por favor, que si nos queda más tiempo, podamos hacer más consultas en la próxima clase. ¿De acuerdo? De momento, les invito a que nos veamos en una próxima oportunidad el día sábado. Si hay alguna consulta, pongo a disposición también mi número, es el 677-38-338, pero háganme consultas más académicas, ¿ya? Más académicas, más con el ámbito que tiene que ver con nuestra materia, que me gusta mucho poder absorber dudas. Yo también crezco y me gusta mucho pensar que puedo ayudar a compartir el conocimiento con mis demás estudiantes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No sé si está Ingeniero Copa en sala. Ingeniero Copa, ya buenas noches. por el momento no. Está en una reunión que es de emergencia que se le presentó al ingeniero, pero de parte de él agradecer al ingeniero por este primer curso y bueno, también sacar de dudas a aquellos estudiantes ¿no? Así es, licenciada Patricia. Muchísimas gracias en verdad. También a la universidad nuevamente. Los espero verlos en una próxima oportunidad, bueno, el día sábado. A la misma hora, por favor, esténse a las siete en punto que voy a tratar de absorber por lo menos unos diez minutitos las dudas que han quedado pendientes para hoy día. muchas gracias por su participación, muchas gracias licenciada Patricia, tengan una excelente noche, nos vemos en una próxima oportunidad. A usted, ingeniero, muchas gracias, buenas noches señores estudiantes. Gracias. 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 Gracias.